Morbac. Renacimiento del dios vampiro más fuerte 701, 725. Zorro novelas ligeras. Capítulo 701 El regreso del rey dios, punto de vista de Regus Aurelius. Es difícil lidiar con esa oscuridad que lo rodea, pensó Regus mientras su HP caía a un peligroso nivel del 30%. En este momento contra Lucifer y los demás, había librado la batalla de su vida reteniéndolos lo suficiente como para que el resto de sus fuerzas se retiraran de manera segura, sin embargo, ahora había alcanzado su límite y sus movimientos posteriores se hacían progresivamente más lentos. Tormenta Oscura Lucifer desató un ataque mediante el cual una oscura nube de tormenta salió volando de su espada y cubrió completamente a Regus, con el elemento oscuridad corroyendo completamente la capa superior de su piel expuesta, mientras el monarca vampiro sufría dolorosas quemaduras. Desarmar. Antes de que Regus pudiera recuperarse de los efectos de la tormenta oscura, el rey mercenario se abalanzó y usó el movimiento desarmar para enviar su confiable espada volando fuera de su mano, antes de que el rey salvaje siguiera enviando un golpe extremadamente poderoso que podría han destrozado montañas, directo al estómago de Regus, haciendo desplomarse. A. Regus escupió una bocanada de sangre y cayó de rodillas mientras Abans lo rodeaba y envolvía sus manos debajo de los hombros de Regus y sobre su cuello para obligarlo a realizar una llave al cuerpo mientras lo cerraba contra el suelo, dejándolo inmóvil. El HP de Regus cayó a los niveles rojos sin que quedara ni una pizca de amarillo mientras la fuerza abandonaba su cuerpo con él encorvado bajo el agarre de Aban. Había luchado hasta la final. Había luchado hasta que sus reservas de resistencia literalmente tocaron fondo, pero ahora había terminado. Ya ni siquiera tenía fuerzas para levantarse, estaba completamente a merced de sus atacantes. A. Regus debiste unirte a la facción oscura cuando tuviste la oportunidad, bastardo dijo el rey salvaje mientras comenzaba a golpear a Regus en la cara de izquierda de derecha mientras disfrutaba burlándose de su oponente derrotado. N. 555 o barra 55, en la sangre comenzó a gotear de su nariz, su boca, sus mejillas y uno de sus ojos estaba cerrado por la inflamación. Pero a pesar de la brutal paliza, ni un solo sonido de dolor salió del monarca vampiro ya que había aceptado silenciosamente su destino con gracia. Una muerte que protegía a su pueblo era noble y no se arrepentía si salía de esta manera. Ya es suficiente, yo haré el resto ahora dijo Lucifer mientras le pedía al rey salvaje que se hiciera a un lado. El HP de Regus había caído por debajo de la marca del 10% y si el rey salvaje lo maltrataba más, podría morir accidentalmente, lo que haría que Lucifer perdiera una tonelada de exp, lo cual era reacio a hacer. Arrastrando su espada por el suelo haciendo sonidos metálicos, Lucifer caminó tranquilamente hacia Regus, cuya cabeza estaba sujeta por Avans mientras lo preparaba para su decapitación. Este es el final para ti, adiós viejo amigo dijo Avans mientras Regus escupía un bocado de sangre al suelo y respondía diciendo no soy amigo de traidores como tú. Avans se burló de la vana valentía de un moribundo, pero nos molestó en responder. Después de todo, estaba destinada a morir en unos segundos. Mientras tanto Sebastián, hermano. Cuestionó Sebastián mientras miraba al anciano de arriba abajo y comenzaba a preguntarse si papá Rajput tuvo un hijo secreto años antes de tener a Rudra o Max. Max, por otro lado, se cubrió los ojos y cayó de rodillas riendo como un gloco mientras lágrimas de alegría comenzaban a gotear de su barbilla. El destino era algo curioso, ya que el mismo día que perdió a su maestro, el universo había elegido que fuera el día en que reencontró a su hermano. Siempre había sentido una conexión familiar con el anciano, había creído que compartía los recuerdos de su hermano o era un emisario elegido que su hermano había ordenado para protegerlo, pero hasta hoy no podía atreverse a esperar que eso fuera así. Era su propio hermano. Cuando se supo que su hermano había sido asesinado, no podía creerlo. ¿Cómo podría? Su hermano era el más fuerte del universo y no había un maldito individuo, el diablo o cualquier otra persona, que pudiera matarlo. Pero su hermano personalmente no apareció para disipar las dudas de que estuviera vivo. No se encontraron rastros de él y hubo cientos de testigos presenciales confiables que habían visto personalmente su salud caer a cero. Aunque el corazón de Max no quería creerlo, con todas las pruebas indicando lo contrario, su mente lo obligó a creer que su hermano en efecto estaba muerto, para no volver nunca más. Fue sólo por esta razón que no se atrevió a creer que el anciano era en realidad su hermano, ya que el dolor que le causaría el corazón si no resultaba ser él habría sido paralizante para Max. Sin embargo, ya no sentiste dolor. Reconoció la voz que lo llamaba hermano alto y claro y sólo había un individuo que podría haberlo dicho y ese era su hermano de sangre Rudra Rajput, también conocido como Shakuni el Invicto. Max observó con anticipación cómo su hermano caminaba tranquilamente hacia el corazón de la batalla donde los otros monarcas se estaban preparando para ejecutar al rey Regus, y vio claramente cómo con cada paso que daba, su poder comenzaba a aumentar del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3 y al nivel 3. Nivel 4, la joroba de su espalda comenzó a desaparecer, las arrugas de su piel comenzaron a chisporrotear mientras su cuerpo comenzaba a llenarse, recuperando la definición muscular que lo hacía lucir como siempre. Primero fue la espada Grim Reaper que brillaba en su mano izquierda y luego fue Excalibur la que apareció en su derecha. Alas de ángel blancas atravesaron sus andrajosas túnicas de anciano mientras una presión sofocante envolvía todo el campo de batalla. Ja 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 ja, está de vuelta, está de vuelta Max se rió entre dientes y gritó de alegría al reconocer la espalda del hombre que había visto crecer toda su vida. Ya no había dudas sobre su identidad, era él. El dios rey ha regresado. Para los monarcas que eran supremos en el universo controlado, los guerreros de nivel 1 eran similares a objetos inanimados. Así como no prestarían atención a una roca tirada en el suelo, no consideraron necesario prestar atención a los guerreros de nivel 1, ya que podían matar a esos individuos sólo con su aura sin siquiera necesidad de mover un dedo. Fue por esta razón que Rudra, que estaba en el caparazón de un cuerpo de nivel 1, pasó desapercibido mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea entre Regus y las tres facciones oscuras de los soberanos. No era que los soberanos desconocieran por completo su presencia, era sólo que aunque sabían que una hormiga tier 1 estaba observando su batalla, no les importaba en absoluto hacer nada al respecto. Fue sólo cuando Lucifer comenzó a caminar hacia una hormiga completamente golpeada y derrotó a Regus para reclamar su cabeza que notó una anomalía y decidió echarle un vistazo a una hormiga que se acercaba a él. La anomalía que Lucifer había notado era una hormiga guerrera inusual cuyo poder aumentaba exponencialmente por segundos. Era el nivel 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4 y siguió subiendo rápidamente cuando ni siquiera había pasado un segundo completo. Siguió subiendo al nivel 5 y superó el nivel 6 cuando este ritmo de aumento de poder dejó al diablo intrigado y lo hizo mirar hacia la dirección de donde había venido la repentina sobrecarga de poder. Cuando Lucifer vio los brillantes ojos azules, por un segundo su corazón dejó de latir cuando accidentalmente dejó caer su espada de oscuridad que estaba arrastrando por el suelo mientras golpeaba la superficie con un distintivo sonido clan. La cara de Lucifer perdió todo color y sus rodillas se debilitaron cuando cayó de bruces. Y yo, y... No se formarían palabras coherentes en la astuta boca del diablo, ya que Avans, que estaba de espaldas a Rudra y no tenía idea de lo que le estaba sucediendo al diablo, se sintió desconcertado en cuanto a que vio exactamente el diablo para aterrorizarlo tanto. Nunca en su vida había visto a Lucifer tan aterrorizado como esta reacción exagerada del diablo hizo que Avans girara hacia la dirección que Lucifer estaba mirando mientras sentía una aguda sensación de peligro. N-5-5-5-5-5-5-S barra en por una fracción de segundo, vio a un hombre que conocía muy bien caminando hacia él. Vio los distintos ojos azules, las alas de ángel blancas como la nieve, el físico desgarrado y las dos espadas divinas, y supo de inmediato que era Shakun y el aterrador quien se acercaba a ellos. El mismo hombre que había matado a Thor como un guerrero de nivel 7 y a quien Lucifer había matado después de su pelea épica terminó de una manera controvertida. Era el mismo hombre cuya lista de logros era tan larga y cuyo coeficiente intelectual de batalla era tan exagerado que no había un solo poder en el universo que no hubiera oído hablar de su leyenda. Pero antes de que Avanz pudiera siquiera comenzar a registrar cómo estaba vivo Shakuni, o por qué estaba aquí, sus sentidos gritaron peligro cuando Shakuni de repente se abalanzó para atacarlo. Avanz plantó sus pies en el suelo y amplió su postura para detener el golpe de espada de Shakuni, pero todo lo que pudo ver fue un destello de trueno que pasó a su lado sin siquiera tocarlo, pero al momento siguiente su cabeza se desprendió de su cuerpo. Y la última visión consciente que registró en su cabeza fue la visión de su propio cuello sangrando desde una perspectiva en tercera persona. De principio a fin, y mucho menos de tener la oportunidad de detener a Shakuni, ni siquiera pudo ver su sombra cuando murió sin siquiera oponer resistencia. Así que así es enfrentarse a los más fuertes del universo pensó Avanz mientras moría con una sonrisa de satisfacción. Durante toda su vida había creído que era un pez gordo. Que era una élite guerrera como ninguna otra. Sin embargo, en el momento en que se enfrentó a una verdadera élite guerrera, todo terminó en una fracción de segundo. Ruido sordo Cuando el cuerpo del rey mercenario Avanz golpeó el suelo con un ruido sordo, el rey salvaje miró a Rudra como si fuera un mortal mirando a un dios. Había miedo y terror puro y puro en sus ojos mientras contemplaba las opciones de luchar o huir. Imposible, te maté con mis propias manos. Dijo finalmente Lucifer, ya que le tomó tanto tiempo superar finalmente su shock inicial y formar una oración, sin embargo, todavía había un fuerte trasfondo de miedo detrás de su voz que no escapó a Rudra. Aviso. Rudra solo sonrió ante este comentario, había esperado mucho tiempo para ver este miedo en los ojos del diablo cuando comenzó a reírse como un maníaco y dijo las mismas palabras que Lucifer le había dicho cuando estaba nervioso porque Lucifer había cruzado. La barrera en la arena de los dioses y Rudra le había preguntado cómo logró hacerlo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a la muerte? Preguntó Rudra mientras miraba al diablo o a los ojos y desataba su verdadera aura en la cima del nivel 8. Mientras tanto Sebastián Sebastián sintió que se le entumecía el cuero cabelludo al darse cuenta de que el anciano no era otro que el hermano mayor de Max, el hombre que había matado a su padre, el supuesto guerrero más fuerte del universo, Shaquín y el aterrador. Trató de calmar su corazón respirando profundamente, trató de ver a Shaquín y como un monarca más, sin embargo, su esperanza infantil se derrumbó cuando ni siquiera pudo ver cómo Shaquín y mató a Abans de un solo golpe. Un segundo caminaba normalmente, al segundo siguiente Abans estaba muerto y fue solo en ese momento que se dio cuenta del gran error que había cometido. Recordando todas las veces que había maldecido al anciano por ser un estafador, las veces que le había dado miradas crueles y las veces que se había opuesto a sus palabras, Sebastián sintió que su alma escapaba de su cuerpo cuando de repente se sintió mareado y se desplomó en el suelo. Abajo. Había roto la regla de nunca del maestro Kremet. No estaba subestimando a nadie y ahora estaba pagando el precio por ello. Había una sonrisa estúpidamente amplia en el rostro de Max cuando vio a su hermano en acción una vez más. Su hermano era el jefe absoluto y se demostraba con la facilidad con la que logró matar a Abans, sin embargo, Max no podía fanfarronear sobre él y ver cómo se desarrollaba su batalla en paz ya que su hermano le había asignado una tarea importante que realizar. Mucho tiempo atrás, Max había entrado en las ruinas de una antigua sociedad de magos olvidada y allí había obtenido una técnica de aislamiento de barbara de un dios llamado Zogaroth. Si no se equivocaba, era esta misma técnica a la que se refería su hermano cuando le pidió a Max que impidiera que Lucifer escapara, sin embargo, el problema era que Max nunca la había usado antes de hoy ni siquiera una vez y no estaba seguro de poder hacerlo. Hazlo correctamente. Tenía todo el conocimiento teórico para realizar el movimiento y, siendo un dios, también tenía la esencia divina necesaria para hacerlo indestructible, Sin embargo, por ahora era todo menos un mito no probado y aún necesitaba cambiarlo de una teoría a una realidad. Ocultación divina Cuando Max comenzó a canalizar el ocultamiento divino, su mente vagaba hacia la esencia misma del hechizo mientras se olvidaba del mundo que lo rodeaba y se concentraba unilateralmente en lanzar el hechizo. Si no estuviera completamente concentrado y en lugar de eso estuviera retozando en el suelo como Sebastián, habría comenzado a notar que el mismo espacio aéreo sobre el campo de batalla dimensional había comenzado a desmoronarse. N. O5 y 5 5 y 5 1 N. El cielo sobre sus cabezas había cambiado de un azul sedoso a una infinidad de colores oscuros que parecían sacados directamente de una película de ciencia ficción donde los extraterrestres invadían la Tierra a través del cielo. Afortunadamente, Max no se distrajo con su entorno y se centró en su tarea, ya que la reina universal se estaba manifestando literalmente en un cuerpo físico por primera vez desde que nació para intentar neutralizar la anomalía llamada Shakuni la Aterradora. El hechizo que Max intentaba lanzar no era un mero encantamiento o un conjunto de gestos mágicos. Era una ley eterna, una verdad primordial que le había sido transmitida por el mago Abyssal Zogaroth. Era el mismo principio que Lucifer usó en su hechizo Prisión Negra pero sólo exponencialmente más fuerte. La indestructibilidad del hechizo residía en su base, que estaba profundamente conectada con el núcleo mismo de la existencia del universo. El universo controlado era una amalgama de leyes. Un espacio donde el tiempo, la gravedad, el vacío, la oscuridad y el espacio mismo funcionaban dentro de un rango de parámetros establecidos por la reina. Cuando uno usaba maná para intentar cambiar la naturaleza inherente de un material o darle una forma física a la energía, alteraba este rango de parámetros y los afectaba muy ligeramente. Cuando uno usaba la esencia divina para intentar cambiar estos parámetros, podían producir resultados mucho exagerados y realizar una manipulación mucho más fuerte de las leyes. Sin embargo, incluso los ataques máximos de nivel 8 no podían trascender el umbral establecido por los celestiales que gobiernan los límites del universo mortal. Fue aprovechando la misma ley que definió el límite del universo y apilándola repetidamente en un espacio corto capa por capa, que se creó el límite rosado indestructible que era tan fuerte como un hechizo de nivel 10. Solo Max, que se había aventurado en las ruinas de la antigua sociedad de los magos, conocía el secreto. Comprendió que la fuerza del hechizo no estaba en su forma o función sino en la acumulación de las leyes más básicas una y otra vez. Sus pensamientos se arremolinaban con la profunda comprensión de que no solo estaba empuñando una herramienta poderosa, sino que estaba canalizando un aspecto de la creación misma. La ocultación divina era una manifestación de un absoluto, un reflejo del orden cósmico que no podía romperse ni deshacerse. Como presentador, Max tenía una perspectiva única. Sabía que intentar romper el hechizo era luchar contra el tejido mismo de la realidad. Era tan inútil como intentar destrozar el espacio que separaba dos galaxias o intentar teletransportar planetas enteros a lo largo de varios miles de kilómetros astronómicos. El hechizo en lugar de ser un muro que pudiera traspasarse, era una verdad fundamental que no podía negarse. Esta comprensión llenó a Max de una serena confianza. Sabía que Lucifer, por poderoso que fuera, no podría superar el ocultamiento divino. No era una cuestión de fuerza o habilidad. Era una cuestión de inevitabilidad cósmica. El hechizo era irrompible porque era eterno, y Max era su humilde recipiente, el privilegiado de traerlo al mundo. En ese profundo momento, cuando la barrera se estableció alrededor de un radio de 5 kilómetros, atrapando a su hermano, Lucifer y al rey salvaje dentro, Max abrió los ojos y sintió que ambos corazones se le caían dentro del pecho mientras contemplaba a la criatura más fea pero intimidante que había visto. Había visto en su vida. Mientras Max contemplaba a la criatura, un escalofrío le recorrió la espalda. No era completamente humanoide ni parecido a una planta, sino una horrible combinación de ambos. Con seis extremidades retorcidas que brotaban de su torso deforme en ángulos antinaturales, creaba una base de apoyo para mantenerse erguido, sin embargo, con sólo mirar sus pies se podía entender que la criatura podía equilibrarse fácilmente sobre dos pies, pero tenía seis para una estabilidad increíble. Y apoyo. No necesitaba equilibrar su cuerpo usando ninguna postura de batalla especial, para él, cada postura era una postura de batalla y era casi imposible desequilibrarlo. La parte superior de su cuerpo tenía un vago parecido con la de un humano, pero donde debería haber estado una cabeza, sólo había una masa retorcida de ojos y bocas. Dos brazos nudosos, aparentemente hechos de madera y tendones anudados, se extendían desde sus hombros, cada uno de los cuales terminaba en garras afiladas. No empuñaba armas convencionales, pero cada parte de su cuerpo parecía diseñada para la violencia y la destrucción. La sola presencia de la criatura era un arma, una encarnación del miedo y el pavor que golpeó el centro mismo del ser de Max. Su forma era una paradoja viviente, una entidad que desafiaba la categorización, una pesadilla hecha carne que desafiaba todo lo que Max creía saber sobre el mundo natural. La piel de la criatura era una pesadilla de texturas. En un momento fue como escamas de reptiles, en otro, como la corteza áspera de algún árbol antiguo y sensible. En otros lugares era pelaje moteado que brotaba en salvaje desorden. Sus ojos atormentaron el alma de Max. Cada uno era una ventana a un mundo diferente, que reflejaba una sabiduría y una comprensión que iban más allá de la mera comprensión mortal. Poseían un conocimiento, un reconocimiento de cada ser vivo, obtenido de toda una vida de estudio y observación. A pesar de su fealdad exterior, Max no podía evitar la sensación de que la criatura era una obra maestra de diseño orgánico. Cada aspecto de su ser fue meticulosamente elaborado, una manifestación física de una mente que entendía la vida a un nivel que ni siquiera podía comenzar a comprender. Se movía con una gracia que contradecía su horrible apariencia, cada movimiento una danza de elegancia depredadora. En su presencia, Max se sentía insignificante, reducido a un mero espécimen bajo el escrutinio de un intelecto que trascendía la comprensión humana. Mientras continuaba estudiando a la criatura, Max se dio cuenta de que su verdadero horror no residía en su apariencia sino en su propia naturaleza. Fue un testimonio vivo de una mente libre de ética o empatía, impulsada únicamente por datos recopilados durante miles de años. No era simplemente feo. Era un monstruoso epítome de intelecto puro e insensible, un reflejo del oscuro potencial de la vida. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esta criatura no tenía debilidades. Era un ser creado sin defecto, una criatura desprovista de alma o compasión, una entidad que existía únicamente para observar, aprender y adaptarse. Fue una manifestación física de la propia reina universal. Punto de vista de Lucifer Cuando Shakuni desató su verdadera aura en la cima del nivel 8, Lucifer inmediatamente abandonó todas y cada una de las ideas de luchar contra él. El increíble aumento de fuerza de Rudra fue aún más sorprendente para Lucifer que el hecho de que no estuviera muerto. Lo último que recordó fue que Rudra estaba en medio camino del nivel 7 cuando luchó contra Thor. El requisito de X para pasar del nivel 7 al nivel 8 no era de ninguna manera pequeño, sin embargo, el viaje desde el nivel 8 hasta la cima del nivel 8 fue aún más exagerado. Incluso si Shakuni masacrara planetas enteros en un día, no sería posible alcanzar la cima del nivel 8 en sólo tres años. Todos los demás monarcas que conocieron en el universo habían pasado siglos pasando del nivel 7 al nivel 8 e incluso hasta la fecha, excepto ese malvado maestro suyo que era más antiguo que el tiempo, Lucifer no había visto a un solo individuo que hubiera alcanzado la cima del nivel 8. Incluido su hermano Michael. La fuerza de Rudra lo colocó directamente en la cima de la cadena alimentaria cuando reemplazó a Micheal como el guerrero más fuerte del universo. El ascenso de Shakuni fue tan rápido que hizo que todos los demás monarcas a su lado parecieran unos bufones absolutos, ya que habían pasado millas de años como guerreros de nivel 8 y aún no habían alcanzado las alturas de poder que Rudra había alcanzado en media década. Notificación del sistema. El sistema ha detectado una anomalía. El jugador Shakuni sigue vivo y ha realizado una misión de emergencia. Notificación del sistema. Retraso que el jugador Shakuni escapa del campo de batalla dimensional hasta que la reina universal manifiesta una forma física y maneje el problema personal. Recompensas. Acceso sin restricciones al almacén universal. Elección de elegir tres artículos. Penalización por fracaso. No hay futuras colaboraciones con la reina universal. Justo cuando Lucifer decidió irse y salir de la mira de Shakuni, una notificación del sistema lo obligó a reevaluar su estrategia, ya que parecía que la reina quería manejar personalmente la anomalía. La sola idea de tener una entidad tan poderosa como apoyo le dio a Lucifer toda la columna vertebral que necesitaba para enfrentarse a Shakuni, mientras agarraba valientemente su espada y decía. ¿Tengo miedo a la muerte? Creo que tu memoria está confusa después de que te corté la garganta. Estoy muerto. Tú, bárbaro. Cúbreme, voy a mostrarle lo que significa el verdadero terror, dijo Lucifer mientras ordenaba al rey salvaje que se uniera a él en la batalla mientras cargaba valientemente hacia Rudra. Mientras tanto Rudra vio cambiar la atmósfera sobre su cabeza y en secreto agradeció al dios anónimo. Si no le hubiera advertido que esto sucedería en el momento en que entrara en el universo controlado, tal vez Rudra nunca habría llegado tan lejos y habría estado en una confrontación contra la reina hace mucho tiempo. La segunda razón por la que estaba tranquilo era porque era literalmente omnisciente. En los agotadores años de aislamiento mientras se regeneraba en medio de la nada, Rudra había reflexionado mucho sobre sus habilidades y cómo podría volverse más fuerte. Después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión de que su habilidad future Sigt era su habilidad más rota y si podía llevarla al siguiente nivel, podría entrar en cualquier batalla siendo literalmente omnisciente sobre cada posible resultado futuro. Por lo tanto, comenzó a deconstruir la fórmula del hechizo de la visión futura y, después de innumerables pruebas y errores, la evolucionó desde su forma básica para crear la habilidad definitiva Omnisciencia Absoluta. En el momento en que mató a Avance, activó su habilidad Omnisciencia Absoluta y miró dos minutos completos hacia el futuro, y por lo tanto, cuando Lucifer se acercó a él y usó su espada de la oscuridad para golpear su cuello, Rudra esquivó el ataque fácilmente. Y empujó ambas espadas hacia el abdomen de Lucifer que fueron bloqueados por su armadura de oscuridad. El diablo estaba naturalmente estupefacto ante la velocidad de Rudra, era casi como si Rudra hubiera esquivado y predicho su movimiento antes de que su propio cuerpo decidiera realizarlo y asustó al diablo que estuviera luchando contra un oponente así. Estoy listo. Bramó el rey salvaje desde la distancia, mientras Lucifer activaba el movimiento cadena de oscuridad e inmovilizaba a Rudra mientras él personalmente se alejaba, dándole al rey salvaje espacio para desatar su movimiento de nivel 7. Sol cruel Comprimiendo la energía luminosa a un punto extremadamente pequeño, el rey salvaje creó un sol en miniatura que tenía un campo gravitacional extremadamente potente y temperaturas que imitaban la superficie del sol. El ataque podría crear fácilmente un agujero del tamaño de la palma de la mano en el pecho de cualquier monarca al impactar y, por lo tanto, cuando lo desató sobre Shakuni, el rey salvaje confiaba en causar un daño crítico. Toma eso. El rey salvaje habló con júbilo, sin embargo, en ese momento la ilusión de repente se rompió y se encontró ante una realidad absurda. Sin saberlo, había estado bajo el efecto de Maya Astra y Shakuni lo había interpretado maravillosamente ya que, en lugar de atacar a Shakuni, había enviado el ataque hacia su aliado Lucifer. Tonto. Lucifer bramó con rabia mientras intentaba desesperadamente detener el ataque contrarrestando la luz usando sus poderes de oscuridad. Bloquear el ataque no sólo consumió una porción significativa de la esencia divina del diablo, sino que hacia el final el cruel sol explotó en su cara, causándole perder el 10% de su HP y desequilibrándolo. Mientras tanto, Rudra se acercó al rey salvaje que estaba distraído y miraba a Lucifer y le cortó las cuatro extremidades antes de que la otra parte se diera cuenta de que lo habían engañado. Barra oblicua. Su cuerpo principal cayó separado de sus extremidades mientras el rey salvaje aullaba de dolor. De principio a fin ni siquiera había visto la sombra de Rudra, ni notó ninguna señal de que su oponente lanzara un ataque de ilusión, sin embargo, ambos terminaron sucediendo. ¡Ak, ak, ak! Los sonidos de sus dolorosos aullidos resonaron en todo el campo de batalla dimensional, sin embargo, no había simpatizantes en los que el rey salvaje pudiera confiar. Era un monarca, alguien que estaba acostumbrado a estar en la cima del poder, pero frente a Shakuni se sentía como un niño que acababa de aprender a caminar luchando contra un veterano. En este punto supo que estaba muy superado y secretamente eliminó un tilesman de teletransportación de su inventario, y trató de aplastarlo con sus dientes, sin embargo, desafortunadamente para él, en ese mismo momento una barrera rosa rodeó toda el área en la que se encontraba. Bloqueando su movimiento para teletransportarse afuera. Lucifer sintió esperanza al ver a la reina universal descender del cielo. Parecía tan horrible como Lucifer había imaginado y algo más. Fue sólo por su promesa de ayuda y el atractivo de poder elegir tres artículos del almacén universal sin restricciones, que Lucifer decidió quedarse atrás y luchar contra Shakuni en lugar de huir. En este punto, había entendido exactamente cuán fuerte era Shakuni, y, sin embargo, tenía fe en que no importaba cuán fuerte fuera, bajo el asalto combinado de la reina y el mismo, podría ser eliminado. Cuando la parte inferior del cuerpo de la reina descendió, Lucifer pudo sentir que su plan se hacía realidad, sin embargo, justo en ese segundo una barrera rosa de repente envolvió el espacio en el que se encontraba, atrapándolo dentro de un espacio de barrera rosa, mientras que la reina quedó afuera. N-O-5-C-5-5-5-Sin Lucifer sintió que su corazón vacilaba por un segundo cuando esta escena le provocó un déjabú. No hace mucho, quedó atrapado dentro de una barrera rosa sólo con Shakuni, después de haber recibido una misión de la reina y hoy nuevamente estaba en la misma situación, sin embargo, en la situación anterior hizo que la reina hiciera un cortocircuito con la IA implantada. En el cerebro de Shakuni para incapacitarlo, mientras que esta vez ella estaba encerrada afuera sin poder brindar ayuda. Mirando hacia atrás, Lucifer vio a Max Rajput, el niño que había mantenido en su lista de vigilancia, y se sorprendió al darse cuenta de que era este niño de nivel 6 quien había logrado lanzar el hechizo de barrera que sólo conocía la reina universal. No, no puede ser real, murmuró Lucifer mientras agarraba su espada con fuerza y la usaba para cortar la barrera con toda su fuerza, sin embargo, ni siquiera fue capaz de rayar la barrera con su ataque mientras repelía. Él y lo envió estrellándose contra el suelo. Chocar arroba dólar arroba. Si sobrevivía a esta terrible experiencia, secuestraría al niño y lo torturaría para obtener la fórmula del hechizo de este movimiento. —¡Ayúdame! —gritó mientras miraba hacia la reina que estaba parada encima de la barrera mientras canalizaba una cantidad absurda de esencia divina. Perforador divino La reina canalizó esencia divina lo suficientemente fuerte como para lanzar un ataque de nivel 8 mientras la usaba para crear una lanza afilada que podría romper la barrera. Lucifer tenía esperanzas, si alguna vez iba a haber un ataque que pudiera romper la barrera, habría sido este, pero para su consternación, incluso el ataque de la reina rebotó inofensivamente en esta barrera de nivel 10. Cuando Lucifer bajó los ojos, vio a Shakuni dándole la sonrisa más espeluznante mientras volaba tranquilamente hacia él con ambos brazos extendidos. Al mirarlo a la cara, Lucifer olvidó quién entre el dúo se suponía que era el diablo mientras maldecía su suerte y decidía apostarlo todo en su semilla de oscuridad. ¿Crees que eres tan fuerte? ¿Crees que puedes avanzar tu leyenda matando al diablo? Bien piensa de nuevo Shakuni, porque estoy fuera de tu liga. Si te atreves, dame 30 segundos para conjurar mi movimiento más fuerte e intentar sobrevivirlo. Si sobrevivíais, juro por los dioses celestiales que dan testigo de esta batalla que, te entregaré mi espada. Nada si ve el punto com así que cuéntame, ¿te atreves? Dijo Lucifer con voz de pánico ya que no estaba seguro de si un truco tan infantil funcionaría o no. Pero parecía que Shakuni era más vanidoso y tonto de lo que había pensado, ya que en realidad dejó de moverse hacia él y aterrizó en el suelo mientras decía ven, Mientras tanto, la reina parecía estar golpeando constantemente la barrera de arriba, pero no estaba claro si estaba haciendo algún progreso, ya que Lucifer, que ahora había hecho un juramento por los celestiales, se vio obligado a preparar su último movimiento. Mientras tanto en radiance la reina era una hía fría como una piedra y sabía cómo explotar las debilidades de Shakuni no sólo en términos de coeficiente intelectual de batalla, sino también en términos de explotación emocional. En el momento en que se dio cuenta de que no podía traspasar la barrera, envió una de sus manifestaciones para capturar a la familia inmediata de Shakuni, mientras los internautas de radiance vieron el horrible descenso de la reina universal dentro de la mansión Rajput. Dado que Augustus y Patricia Wong-Ning no estaban presentes en el planeta, no había ningún individuo que se atreviera a acercarse a ella, ya que la reina había obtenido acceso libre y sin obstáculos a la casa. Según su información, debería haber encontrado a los jugadores Naomi Rajput, Ruby Rajput, Kartikeya Rajput, Hacker Rajput y Ami Rajput en la casa, sin embargo, para su sorpresa aunque su información mostraba que estaban dentro de la casa, en la práctica no pudo encontrar a ellos. Cuando buscó más en el área, encontró que la razón por la que sus escáneres cometían un error era un talismán que duplicaba las firmas de energía de los jugadores, cuando en realidad no estaban presentes. Alguna entidad que tenía un conocimiento perfecto sobre el funcionamiento de la reina y cómo rastreaba a los individuos había creado este talismán y lo usó para poner a la familia Rajput a salvo y a la reina sólo le tomó un total de 5 segundos de terminar exactamente quién era. Fue el dios anónimo Odin quien estuvo detrás de este evento ya que de alguna manera había estado un paso por delante de la reina y la venció en su propio juego. A estas alturas ya había sacado por completo a la familia Rajput del universo controlado y la reina no podía hacer nada al respecto. Enfurecida, la reina dejó Radiance con las manos vacías, mientras recalibraba su enfoque de la situación y comenzaba a trabajar en el siguiente mejor resultado, convirtiendo a su próximo objetivo en el lanzador del hechizo de barrera, el propio Max Rajput. Punto de vista de Regus Aurelius. Regus había esperado morir, sin embargo, misteriosamente, pareció haber una intervención externa, nada menos que por un hombre muerto que apareció de la nada y le salvó la vida. No había visto cómo mató al rey mercenario Avans, ni cómo mató al rey salvaje. No sabía que era la criatura monstruosa que estaba sobre la barrera rosa, ni entendía quién era el taumaturgo detrás de la barrera rosa. Todo lo que entendió fue que actualmente estaba encerrado dentro de un espacio, donde Lucifer estaba luchando contra Shakuni el aterrador y en ese momento parecía que Lucifer estaba reuniendo energía divina mientras se preparaba para desatar un ataque contra Shakuni. Al principio pensó que había alucinado, pero un segundo después estuvo seguro de ello. Shakuni lo miraba de reojo y le guiñaba un ojo casualmente por alguna razón. Sin embargo, la primera vez se sintió como una alucinación, la segunda vez Regus simplemente se echó a reír mientras agarraba su espada y desataba un relativamente débil, pero aún así un gran corte de espada hacia el cuello de Lucifer. Nada si ve el punto com fue lo mejor que Regus pudo hacer en su estado actual y aunque el corte de espada no fue lo suficientemente fuerte como para arrancarle el cuello a Lucifer, fue suficiente para dejar una herida cortante, lo que significa que el diablo ahora tenía que elegir entre evadiendo el ataque y comenzando a reunir su esencia nuevamente, o continuando con su ataque y recibiendo el daño en su cuello. N5B5-515 De principio a fin, la única prueba de que Lucifer se había olvidado por completo de Regus fue la expresión amarga de su rostro que revelaba su renuencia a dejarse golpear por su ataque. Pero sabía que no podía permitirse el lujo de empezar de nuevo, ya que a pesar de ver venir el ataque y tener la capacidad de esquivarlo fácilmente, Lucifer no lo esquivó y terminó con el corte de la espada causándole un daño crítico en el costado de su cuello mientras su HP cayó del 90% al 65%. Regus se rió entre dientes y miró a Shakuni, quien hizo la señal de Oak hacia él, mientras él mismo tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras esperaba el ataque de Lucifer. Aunque Lucifer se estaba preparando para lanzar un ataque de nivel 8 extremadamente poderoso, a Shakuni no parecía importarle, como si todo lo que sucediera aquí ya estuviera completamente bajo su control. «¿Qué tipo?» dijo Regus mientras se sentaba en el suelo y se convertía en espectador de lo que estaba a punto de suceder a continuación. Aunque no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente aquí, tenía la sensación de que iba a presenciar el fin de Lucifer ante sus ojos. Mientras tanto Max Max se estaba riendo entre dientes porque no podía creer la fuerza de su propia barrera. El ataque que la Reina Universal había usado en su barrera fue el ataque más fuerte que Max había visto jamás desatar con sus propios ojos y, sin embargo, incluso ese ataque rebotó inofensivamente en su barrera sin siquiera rayarla. Aunque Zogaroth, el mago abisal, había afirmado que esta técnica de barrera era la investigación de su vida y el movimiento más fuerte que jamás haya existido capaz de sellar monarcas, Max había tomado sus palabras en aquel entonces con un grano de sal, ya que parecía demasiado bueno para ser verdad. Max tenía la impresión de que los científicos tenían la costumbre de exagerar las capacidades de sus creaciones, sin embargo, hoy tenía que aceptar esa noción porque parecía que al menos los científicos de la antigüedad no exageraban. Max observó con total concentración cómo su hermano mató al rey salvaje y cómo Lucifer temblaba ante él, mientras la Reina seguía intentando romper su hechizo de barrera pero sin éxito. Sin embargo, justo cuando la batalla dentro de la barrera alcanzó su punto máximo con Regus reincorporándose a la pelea y Lucifer a punto de desatar su gran movimiento, vio una notificación del sistema que lo dejó boquiabierto. Notificación del sistema. Ayuda al sistema contra el mayor peligro del universo, Shakun y Deterifin. Misión del sistema. Deshace el hechizo de barrera lanzado para aislar a la reina de la batalla interna y permitirle atacar a Shakun y Deterifin. Recompensas. Elección ilimitada de un artículo del almacén universal. Penalización por falla. La reina te perseguirá. Límite de tiempo para decidir. 30 segundos y... 29 y 28 Max vio la misión del sistema y sintió que se le entumecía el cuero cabelludo, la reina lo había perdido por completo y le estaba diciendo que traicionara a su propio hermano. Al instante Max había tomado una decisión, la cual era que aunque eso significara incurrir en la ira de la reina, nunca iba a traicionar a su hermano, sin embargo, fue en ese momento que sus ojos se posaron en la roca cerca de sus pies, y por por alguna razón, las palabras hazlo estaban escritas en la roca de debajo. Max reconoció la escritura en la roca y claramente era la de sus hermanos, pero la pregunta era cuando tuvo la oportunidad de escribirla? Perplejo, miró en dirección a su hermano y descubrió que le devolvía la mirada mientras claramente le guiñaba un ojo con el ojo derecho. Una sonrisa estúpida se dibujó en el rostro de Max mientras se palmeaba la cara y sentía que le quitaban una enorme carga de encima. A veces olvidaba que su hermano peleaba a un nivel más allá del que los luchadores normales eran capaces de hacer. Su control de su entorno era absoluto y no importaba si su enemigo era Lucifero la reina o el universo mismo, al final todos bailaban en su palma. 20 y. 19 y. Siguiendo de cerca la cuenta regresiva, Max decidió aceptar la solicitud y deshacer la barrera en el último segundo, dándole a su hermano el máximo tiempo posible bajo la protección del hechizo. ¿Qué estás haciendo esta vez? ¿Hermano? Se preguntó Max mientras observaba con anticipación. 20 segundos y. Max contuvo la respiración mientras el reloj avanzaba, creía que su hermano debía haberlo cronometrado perfectamente, pero 20 segundos parecían un período de tiempo terriblemente corto. 19 segundos y. Lucifer, que sangraba profusamente por su cuello, todavía estaba reuniendo esencia divina, pero ahora un extraño fenómeno había comenzado a alterar las características de su movimiento a ser desatado cuando la pequeña piedra incrustada en su espada comenzó a emitir grandes cantidades de energía que se canalizaba a través del cuerpo de Lucifer vuelve negra sus venas visibles. 18 segundos y. Incluso el blanco de los ojos de Lucifer se volvió negro mientras parecía una criatura de la oscuridad en lugar de un ángel caído. Sin embargo, parecía que finalmente se estaba acercando al final de reunir la energía que necesitaba. 17 segundos y. Lucifer se rió entre dientes mientras miraba a Rudra con su nueva mirada espeluznante mientras pronunciaba las palabras la venganza del ángel oscuro. En ese momento, incluso la barrera de Max comenzó a reverberar como si fuera una ventana atrapada dentro de una tormenta cuando Lucifer desató un ataque tan poderoso que trascendió la escala de poder en sí, yendo más allá del reino del nivel 8 y convirtiéndose en un pseudo movimiento de nivel 9. El ataque que contenía una gran cantidad de poder puro de la semilla de la oscuridad había logrado ir más allá de los límites definidos del universo controlado. 16,5 segundos, Regus sintió que los latidos de su corazón se detenían, su HP todavía estaba en un área roja peligrosa y sol o al sentir el aura del ataque de Lucifer supo que no tenía la fuerza para resistir cualquier consecuencia o onda de choque que el ataque produciría mientras Shakun intentaba neutralizarlo. Se sintió desafortunado de haber sido salvado de ser decapitado por Shakuni, sólo para morir al final como carne de cañón. M-5-5-5-3-4-5-5-5-1-N desde otro punto de vista, estaba asombrado por la fuerza desatada por Lucifer en su ataque, ya que era fácilmente dos veces más poderosa que la supremacía de Ixtal. 16,2 segundos y. El ataque finalmente alcanzó a Shakuni y amenazó con reducirlo a una niebla oscura, cuando casualmente levantó la mano y articuló las palabras de Borarkaus. 15,9 segundos. Regus no podía creer lo que veía cuando vio el ataque de Lucifer ser tragado directamente por el cuerpo de Shakuni como si fuera sólo combustible de reposición para él. No hubo ondas de choque, no hubo reacción violenta, tampoco hubo resistencia, Shakuni simple y llanamente comenzó a absorber el ataque con una sonrisa malvada en su rostro. 15,5 segundos y. Lucifer comenzó a escupir sangre negra ya que la tensión de desatar el ataque causó mucho daño interno a sus órganos que no tenían la fuerza para soportarlo. Sin embargo, lo que le causó más daño que desatar el movimiento fue ver con qué facilidad Shakuni lo absorbía como si no significara nada para él. Fue recién ahora que Lucifer vio que cerca de los riñones de Shakuni, había una masa brillante de energía que brillaba a través de su armadura, y reconoció que era la semilla del caos, la semilla más fuerte de todo el universo. 15 segundos, Lucifer comenzó a reír histéricamente, tenía claro quién era el individuo que había movido todos los hilos detrás de escena y también resolvió el misterio de cómo Shakuni se volvió tan fuerte tan rápido y por qué todavía estaba vivo. Todo fue gracias a su maestro, el dios anónimo. Estaba demasiado asustado para reclamar una semilla para sí mismo, temeroso de sus poderes corruptores, así que la plantó en Shakuni y lo usó como peón. 14 segundos, Rudra absorbió el movimiento de Lucifer en su totalidad cuando la barrera dejó de reverberar y la calma regresó al campo de batalla. 13 segundos, Rudra tomó a Excalibur una vez más y comenzó a caminar tranquilamente hacia Lucifer, quien arrojó su espada hacia sus pies, cumpliendo su promesa hecha bajo la observación de los celestiales. 12 segundos y Rudra dio un salto y atrapó la espada de Lucifer directamente entre sus dientes, caminando ahora con tres espadas, ya que en el momento en que entró en contacto con la semilla de la oscuridad intentó filtrar algo de su aura en su cuerpo, pero fue devorada sin piedad. Por la semilla del caos que lo intimidó hasta el silencio. 11 segundos y... ¿Cómo se siente matar dos veces a mi leyenda? dijo Lucifer mientras bajaba la cabeza y aceptaba su destino. Estaba demasiado herido para intentar escapar, y al mismo tiempo comprendió que ante la semilla de la oscuridad todos sus intentos eran inútiles. 10 segundos, Rudra articuló las palabras se siente muy bien. Pero sonaron apagados mientras hablaba por encima de una espada mientras decapitaba sin piedad a Lucifer, poniendo fin al gran diablo, el líder de la facción oscura que había aterrorizado al universo durante más de un milenio. 9 segundos y... La cabeza decapitada de Lucifer abandonó su cuerpo, sin embargo, el diablo todavía tenía su característica sonrisa malvada en su rostro, ya que antes de morir para siempre, su cabeza decapitada le dio a Rudra una advertencia escalofriante. Incluso tú, Shakuni, no eres más que un peón en este juego. 8 segundos y... Rudra cortó brutalmente el cuerpo de Lucifer en mil pedazos, antes de usar el Indra Astra para usar un rayo para incinerar la carne del diablo hasta convertirla en cenizas, dejando intacta sólo su cabeza cortada. 7 segundos, Rudra volvió su mirada hacia Regus que estaba sentado en la distancia y aunque el monarca vampiro tenía una sonrisa amable en su rostro que parecía una gratificación por salvarlo, Rudra apuntó su espada al hombre con frialdad mientras miraba directamente a sus ojos rojos. 6 segundos y... Si crees que puedes intimidar a mi hermano, deberías recordar lo que hice aquí hoy dijo Rudra mientras le daba a Regus la advertencia definitiva haciendo que la sonrisa del monarca vampiro se convirtiera en un ceño fruncido. 5 segundos y... Rudra sacó la semilla de oscuridad de la espada de Lucifer y la guardó en su inventario mientras agarraba la espada ahora vacía y la giraba un poco para comprobar su peso. 4 segundos, tirando la espada, miró hacia Max y dijo... Esta es para ti, es mucho mejor que la basura que empuñas actualmente. 3 segundos, sacando el Indra Astra de su inventario, lo arrojó al suelo y miró a Sebastián a los ojos, quien inmediatamente se estremeció y miró hacia otro lado por miedo. Este es para ti, enano, era de tu padre. Fue un gran guerrero, y creo que podrás cargar con su legado en el futuro. 2 segundos, Rudra se volvió hacia la reina, su plan ya estaba completo mientras señalaba su forma monstruosa y decía... Voy a por ti el próximo. 1 segundo. Justo cuando Max desactivó el hechizo de barrera, Rudra entró en su portal Warpie antes de que las garras de la reina pudieran rozar su rostro, el asesino de demonios ya no estaba. La reina golpeó el suelo donde estaba Rudra e inmediatamente se desintegró en la nada, pero la frustración fue visible en los ojos huecos de la IA, aunque no maldijo ni golpeó sus extremidades como un humano, por la forma en que permaneció inmóvil mientras mientras calculaba el siguiente mejor curso de acción, estaba claro que las cosas que habían sucedido aquí hoy habían superado sus expectativas. Notificación del sistema. Has completado con éxito la misión del sistema. Calculando recompensas, N barra, 5, 53, 5, R. 5%. 5. N. Error. Actualmente no se puede acceder al almacén del sistema, puede reclamar su recompensa después de 24 horas. Max vio esta notificación del sistema y tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Su hermano no solo interpretó perfectamente a la reina, sino que también ayudó a Max a beneficiarse enormemente de la situación. Era verdaderamente el mejor hermano de todos los tiempos. N. Tu hermano me dio al azar un astra divino como si no fuera nada? Preguntó Sebastián soñadoramente ya que todavía no podía creer que después de todos los insultos que le había lanzado a Shakuni, la otra parte no lo mató sino que le dio él un regalo. Su pregunta devolvió a Max a la realidad cuando se dio cuenta de que, aunque su hermano se había ido, todavía había muchas cosas que debía manejar después de esta batalla épica. Mientras se deslizaba hacia el área donde su hermano había arrojado el Indra Astra y la espada de Lucifer, vio a Regus Aurelius mirándolo con escrutinio ya que tenía un ceño visible en su rostro. Antes de que Max pudiera levantar la espada, Regus la recogió del suelo y la examinó cuidadosamente, ya que solo después de estar satisfecho se la pasó a Max y dijo, esta espada estará contaminada para siempre con energía oscura. No sé por qué tu hermano decidió dártelo, pero debes tener cuidado al usarlo. Max aceptó con gracia el arma de Regus al comprender que en ese momento Regus no se había dado cuenta de que él y Raban Globfall eran lo mismo y tenía la impresión de que él era el humano Max Rajput. Divine Vlade Azrael, una espada contaminada por los poderes oscuros de la semilla de la oscuridad que anteriormente pertenecía al ángel caído Lucifer. Precaución. Es extremadamente peligroso y puede influir en la psique de su portador. Poderes especiales. Indestructible. Más 200% de daño crítico. Más daño de oscuridad agregado a todos los cortes y proyecciones. Menos 90% de daño de retroceso. Autoequilibrio. Más movimiento especial. Tajo de oscuridad. Max inspeccionó la hoja y quedó muy impresionado con sus especificaciones. Además de ser una espada fácilmente reconocible que asustaría a cualquier oponente al que se enfrentara simplemente por reconocer que era la espada de Lucifer, la espada también tenía un elemento de oscuridad que la convertía en un arma perfecta para su uso. Sin duda, al ser muy superior a su espada Goldman actual, esta espada podría ser la que podría llevar en su viaje como guerrero desde aquí hasta la cima del nivel 8. Al girarla, Max sintió que la espada estaba perfectamente equilibrada en sus manos, tal vez debido a la función de autoequilibrio ya que, a pesar de que venía con una advertencia de precaución, Max decidió adoptarla como su espada principal en el futuro. Gracias, hermano y pensó Max en su cabeza mientras guardaba la espada en su inventario. Al presenciar hoy a su hermano nuevamente en acción, Max no pudo evitar sentirse como un niño nuevamente. De principio a fin, su hermano apenas había luchado durante unos minutos en total, sin embargo, en esos pocos minutos había cambiado todo el cariz de la guerra al matar a Lucifer y otros dos monarcas como si fueran moscas. Max sintió escalofríos por todo el cuerpo solo de pensar en el hecho de que su hermano, si le hubieran dado rienda suelta, tal vez podría haber decidido toda la guerra dimensional en un solo día. Había alcanzado un nivel en el que el único desafío que tenía en el universo era el que gobernaba el universo mismo, la reina universal. Como entre los monarcas no había uno solo que pudiera siquiera besarle los pies. Sin lugar a dudas, en todo el universo, su hermano era el guerrero más fuerte de todos y su poder actualmente no tenía rival. Aunque personalmente podía meditar en estos pensamientos todo el día, sus pensamientos fueron interrumpidos por el rey Regus, quien le hizo una pregunta extremadamente difícil. «¿Dónde está tu señor? Deseo tener una conversación con Ravan. Además, cualquiera de ustedes debe ir y destruir el disco enemigo mientras todavía tenemos tiempo», dijo Regus mientras miraba atentamente el Indra Astra con el que Sebastián estaba jugando. Como si bien codiciara la espada de Lucifer porque ya tenía una igualmente buena, el Indra Astra era un juego de pelota completamente diferente. Si Sebastián no hubiera sido un subordinado de un clan de vampiros, Regus ya lo habría saqueado descaradamente. Sin embargo, como lo era, deseaba hacerlo de manera más sutil comprándolo a través de Ravan Bloop File. Si bien estaba en una línea de pensamiento diferente, la simple pregunta que había hecho planteó una dificultad significativa para Max, ya que ya no tenía realmente la respuesta sobre dónde estaba Ravan Bloop File. Mientras tanto las élites, gracias a que Max detuvo a los demonios, cuando el demonio y las fuerzas de los hombres lobo desertados llegaron al disco vampírico, se encontraron frente a un campamento de true élites bien configurado, además de ser apuñalados por la espalda por las fuerzas vampíricas en retirada que lucharon con venganza después. Enfrentando la vergüenza de retirarse. Hasta el momento, nadie sabía qué había sucedido exactamente al otro lado del campo de batalla, ya que los testigos del evento eran pocos y lejanos. Sin embargo, atrapados entre las élites y los vampiros, las fuerzas de los demonios y los hombres lobo tuvieron muchas dificultades para mantener sus líneas mientras eran masacrados desde todas las direcciones. Gracias a la heroicidad de los hermanos Rajput, el rumbo de la guerra dimensional había cambiado significativamente y ahora estaba totalmente a favor de la facción ligera. Tan pronto como estaban a punto de difundirse noticias sobre lo que sucedió exactamente en el valle donde Max había hecho su resistencia y cómo Shakuni había regresado, más fuerte que nunca. Seguramente ambas noticias acudirían al universo entero, ya que nada volvería a ser igual. En un planeta pequeño, en algún lugar fuera del universo controlado. Cuando Rudra salió ileso del portal Warp, se encontró frente a sus esposas y su familia. En el momento en que Naomi lo miró a la cara, su nariz comenzó a girar lindamente mientras rompía a llorar. Ruby, por otro lado, lloró mientras reía mientras cargaba hacia Rudra y se arrojó contra su delgada figura mientras lo abordaba para abrazarlo. Inmediatamente, Rudra sintió que su corazón se calentaba cuando las emociones reprimidas que no se había permitido sentir durante mucho tiempo finalmente se liberaron. Él también abrazó a Ruby con fuerza mientras abrazaba todo su amor y las lágrimas que silenciosamente goteaban sobre sus hombros. «Eso, me dijeron que estabas muerto, nunca les creí», dijo Ruby con palabras entrecortadas mientras respiraba con dificultad y le resultaba difícil hablar con fluidez. Rudra pudo ver claramente el trauma que debió haber enfrentado cuando se enteró de que su marido había muerto. Estaba claro que el trauma era demasiado profundo y que Ruby debió haber quedado devastada en los meses posteriores a su muerte. «Está bien, estoy bien», dijo Rudra mientras acariciaba silenciosamente su cabeza tratando de calmarla mientras sentía una pequeña mano tratando de tirar de su brazo mientras el pequeño y lindo cartiquella de ojos azules parecía estar mirándolo como si estuviera su enemigo. «¿Por qué haces llorar a mi mami?», dijo el pequeño mientras Rudra sonreía al escuchar su pregunta en la superficie pero le dolía lo más profundo de su corazón. Rudra no tenía excusa para hacer llorar a Ruby o Naomi. No tenía excusa para la mierda que tuvieron que sufrir por su culpa ya que todo lo que pudo hacer fue sonreír ante la pregunta y pronunciar las palabras lo siento, como si de repente se diera cuenta de que estaba acaparando a Rudra para ella sola, de repente se alejó de él y miró hacia Naomi mientras decía hermana Naomi, aunque no se dijeron palabras, los dos tuvieron una conversación enteramente silenciosa sobre estas dos palabras mientras Naomi se secaba las lágrimas y trataba de levantarse, pero las nuevas seguían goteando ya que no podía encontrar la fuerza para levantarse. Entendiendo su señal, Rudra caminó tranquilamente hacia Naomi y, en el momento en que se inclinó para abrazarla, Naomi le dio una fuerte bofetada. Rudra no podía decir que estaba sorprendido por la bofetada, según sus reflejos era descaradamente lenta, pero sabía que no debía esquivarla ni bloquearla. La bofetada no le dolió físicamente, pero mentalmente sabía que se la merecía y la aceptó amablemente. Palmadita inmediatamente después de bofetearlo, Naomi lo atrajo para besarlo y esta vez, en lugar de agua que goteaba sobre sus hombros, goteaba sobre sus mejillas y labios mientras le daba a Naomi un beso lento pero apasionado. Toda la fuerza y la ira parecieron desvanecerse del cuerpo de Naomi mientras lo besaba mientras, lenta pero seguramente, se deslizaba en sus brazos mientras comenzaba a sollozar inconsolablemente. Para empeorar aún más las cosas, esta vez fueron Hake y Ami, quienes nunca antes habían visto a su madre comportarse a alta manera, quienes comenzaron a llorar y sacudir a Naomi preguntándole qué pasaba. Ellos también miran a Rudra con una animosidad oculta que le clavó dagas en el corazón, como si aunque las dos mujeres entendieran su situación, para los niños él era simplemente el hombre extraño que de repente había llegado e hizo llorar a sus queridas madres. «Hola Hake, hola Ami, soy papá», dijo Rudra mientras abría los brazos y trataba de acercarlos para un abrazo grupal, sin embargo, el dúo se negó a ceder ante la voluntad del hombre más fuerte del universo, pero cuando su madre los invitó a lo mismo y al instante se acurrucaron junto a ella mientras Rudra podía abrazar al trío como un todo. Fue un momento saludable para el rey Dios cuando se reunió con sus esposas e hijos, pero hubiera sido aún mejor si no hubiera cierto forastero que estaba parado en un rincón lejano observando todo lo que estaba sucediendo. Vigilando la feliz reunión familiar estaba el Dios Anónimo. El hombre que había cumplido su promesa de sacar a la familia de Rudra de forma segura y brindarle un refugio seguro donde vivir fuera del universo controlado. Por ahora, ambos eran aliados que acababan de completar una gran misión, pero Rudra todavía desconfiaba del hombre al que no consideraba su aliado. Una vez que se separó del abrazo grupal, Rudra se acercó al Dios Anónimo para estrecharle la mano, pero a diferencia de la mirada amable que tenía en sus ojos cuando conoció a su familia, la mirada en sus ojos ahora era hostil y vigilante. Espero que le guste el planeta mi señor, la gravedad aquí es igual a la de la Tierra aunque es mucho más pequeña. Creó una pequeña granja con todo tipo de verduras y especias listas para cosechar repetidamente para que no necesites suministros de alimentos. También creó un pequeño lago que se repondrá infinitamente y te proporcionará agua dulce. He hecho una pequeña mansío, sí, ya he escaneado el planeta, buen trabajo, dijo Rudra mientras cortaba fríamente al Dios Anónimo y le transmitía con los ojos que quería que dejara de lado la mierda y fuera al grano. ¿Mataste a Lucifer, mi señor? Preguntó el Dios Anónimo mientras Rudra asentía con la cabeza y respondía. Sí, lo hice. Tome su semilla, mi señor. Preguntó mientras Rudra se encogía de hombros en respuesta y preguntaba ¿qué semilla? Por un momento, Odín permaneció en silencio pero luego con un profundo suspiro dijo estaré esperando futuras instrucciones de usted mi señor. Al decir esto, dejó el planeta de Rudra claramente sin lograr lo que realmente quería lograr allí hoy. Punto de vista de Max, N, 5, 5 más menos, 5, 5, barra, 5, barra y N. ¿Dónde está Ravan Bloopfall? Era una pregunta muy simple que en circunstancias normales habría sido muy fácil de responder para Max, sin embargo, en las circunstancias actuales no pudo. No sólo había firmado un contrato de sistema frente a todo el consejo de vampiros declarando que Ravan y Max no eran el mismo individuo, sino que también había atacado sutilmente a Regus mientras lo hacía. Aunque su relación había mejorado varias veces desde entonces y ahora Regus parecía tener mucho cariño por Ravan, si Max confesaba esto, todo se iría al sur muy rápido. Por un lado, no quería confesar la verdad, pero por otro no tenía otra opción que hacerlo. Angakok fue minucioso cuando expuso su identidad. Ahora, no importa cuánto intentara inventar una mentira o tratar de proteger su identidad, nadie le creería. Ya estaba en la peor situación posible y de ahora en adelante necesitaba considerar cómo sacar lo mejor de ella. Sacudiendo la cabeza, Max miró a Regus a los ojos y dijo con calma. Soy Ravan Bloopfall. La reacción de Regus fue de absoluta sorpresa. Había visto con sus propios ojos cómo Max firmó un contrato de sistema que confirmaba su identidad. Era imposible engañar al sistema, que era la única razón por la que, a pesar de todas sus sospechas, realmente creía que Max y Ravan eran personas diferentes. Regus dio un paso atrás y pareció más decepcionado que disgustado mientras escupía en el suelo y se iba volando. Aún no había decidido qué deseaba hacer con esta información, sin embargo, fue principalmente porque estaba extremadamente cansado y no estaba de humor para enfrentar este problema que decidió dejarlo así por ahora. El problema en sí no se resolvió de ninguna manera e iba a acosar a Max más temprano que tarde. Max sintió una ligera molestia en el pecho al observar la reacción de Regus. Últimamente había llegado a respetar verdaderamente al rey vampiro y no deseaba derrotarlo usando trucos sucios y ocultos. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos personales, estaba claro que todavía le quedaba una tarea por completar antes de poder regresar a la base. El disco de Satanás todavía brillaba intensamente y necesitaba destruirlo para completar esta incursión vampírica con éxito, y tenía la intención de hacerlo con la espada de Lucifer. Mientras tanto Rudra a Naomi y Ruby les costó bastante convencer a los niños para que aceptaran a regañadientes a su padre. Cuando eran niños, sus rencores hacia él se evaporaron casi tan rápido como se formaron, sin embargo, para Rudra estaba claro que estaban haciendo esto sólo porque sus madres se lo decían y que no había ningún afecto real detrás de los abrazos y besos que se daban a él. A pesar de esto, Rudra estaba pasando el mejor momento de su vida, por más falso que fuera, esto era todo lo que alguna vez había soñado. Ahora que estaba de regreso con ellos sintió que todo en el universo estaba perfectamente equilibrado una vez más, sin embargo, para su sorpresa fue Naomi quien bloqueó su entrada dentro de su ahora casa mientras bloqueaba su entrada en la puerta. Había lágrimas visibles en sus ojos mientras hacía esto y Rudra pudo ver claramente que estaba absolutamente angustiada, pero no podía entender la razón detrás de que ella hiciera esta extraña acción, ya que después de todo este tiempo él finalmente había regresado y ella lo estaba deteniendo. ¿De entrar a la casa? No hay entrada para mí. Preguntó Rudra dulcemente mientras esperaba ganarse a Naomi a través de una dulce charla y le acarició la barbilla con amor, pero Naomi se mantuvo firme en su resolución y no le permitió convencerla cuando ella dijo no. Ruby, que parecía estar indecisa sobre esta confrontación hasta ahora, miró primero a Kartikeya y luego a Rudra y decidió que apoyaba a Naomi en su decisión mientras silenciosamente agarraba su mano por detrás y le afirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Te haré una pregunta y me responderás honestamente, dijo Naomi, como si aunque su voz fuera temblorosa, todavía tenía algo de autoridad detrás. Está bien, respondió Rudra en voz baja mientras decidía responder cualquier cosa que Naomi quisiera preguntarle con sinceridad. ¿Cuál es tu próxima gran misión? ¿Cuál es la próxima calamidad para la que el universo necesita tu ayuda? Preguntó Naomi con claro sarcasmo detrás de su voz mientras miraba a Rudra con ojos llorosos, pero esa mirada era más amenazadora que cualquier cosa que Rudra hubiera tenido. Jamás visto en su vida. Rudra dio un paso atrás mientras se rascaba la barbilla, como el mayor cerebro pensó en muchas respuestas posibles, pero desafortunadamente para él, lo, no era un juego de estrategia. Tengo que matar a la reina universal, Rudra respondió honestamente mientras Ruby pisoteaba el suelo con enojo y apretaba la mano de Naomi con un poco más de fuerza. Entiendo, nosotros sí. Entendemos que eres el más fuerte del universo y que tienes que lograr más. No queremos ser las cadenas que te detengan, pero esto es lo que no entiendes, esposo. Es que desde hace tres años no estabas ahí. Dijo Naomi mientras finalmente perdía por completo el control de sus emociones y ya no podía hablar cordialmente. Te perdiste el nacimiento de tu segundo hijo. Ni siquiera podías transmitirnos que estabas vivo y bien. Tuviste que ocultar tu identidad de viejo cuando nos conociste. Aunque puede ser el más fuerte, como padre fallaste. Como esposo fallaste. Dijo Naomi mientras rompía a llorar. Cuando Rudra intentó abrazarla, ella lo empujó mientras continuaba con su perorata. Antes, siempre supe que después de tu misión volverías a casa. Pero rompiste mi confianza. No queremos impedirte que cumplas con tu deber y matar todo lo que consideres necesario para hacer del universo un lugar mejor. Pero no dejaré que mis hijos sufran. No dejaré que se encariñen contigo, solo para que no estés ahí para ellos cuando te necesiten. Podemos criarlos nosotros mismos muy bien. Pero si deseas ser parte a tu familia, debes enterrar tu espada, enterrar cualquier arma de destrucción masiva que lleves en tu cuerpo y vaciar tu inventario en nuestro patio antes de dar un solo paso hacia la casa. Si decides entrar, debes saber que durante los próximos 12 años, hasta que Hake y Ami cumplan 18 años y Kartikeya cumpla 15, tendrás un solo deber y será ser su padre obediente. Podemos ser una familia feliz en esta granja, y estoy seguro de que su padre puede enseñarles combate y sobre el mundo real mejor que sus madres, pero es tu elección si deseas ser ese padre. Si quieres entrar a esta casa, hazlo como Rudra Rajput, el hombre. Si quieres seguir siendo Shakuni el invicto, entonces lo siento, amor mío, esposo, no te permitiré entrar a esta casa, Naomi se desahogó mientras cerraba la puerta en la cara de Rudra, dejando al dios rey absolutamente desconcertado. Rudra quedó desconcertado por la confrontación de Naomi. Su primera reacción fue de sorpresa, pero su siguiente reacción fue de ira. Sintió que sus esposas no estaban siendo razonables, que sus demandas no tenían sentido y no pudo evitar apretar los dientes después de la terrible experiencia. Durante mucho tiempo después de que Naomi le cerrara la puerta en la cara, su monólogo interno bailó en torno a los puntos de cómo no estaba haciendo esto por sí mismo. O cómo tenía mayores responsabilidades en el universo. Pero se centró principalmente en la idea de con quién diablos cree que está hablando. Estos pensamientos eran como veneno para Rudra, ya que continuamente lo llevaban por un camino más oscuro. Rudra no se dio cuenta personalmente de ello, sin embargo, como maestro de la semilla del caos, sus pensamientos estaban sutilmente influenciados por la semilla. No sólo se estaba volviendo cada vez más indiferente, sino que también estaba cegado por su propio poder a medida que su autoestima se distorsionaba bajo la influencia de la semilla. No fue hasta que Rudra tuvo el pensamiento más oscuro de no puedes impedirme que conozca a mis propios hijos, incluso si quieres. Que se dio cuenta de que había algo seriamente jodido en su psique. Incluso considerar el uso de la fuerza frente a su propia familia le hizo darse cuenta de que su psique estaba seriamente arruinada y que necesitaba una revisión de la realidad. A partir de ese momento, sus pensamientos retrocedieron mientras reflexionaba sobre sí mismo y se dio cuenta de que todo lo que Naomi decía era en esencia cierto. Independientemente de sus responsabilidades, era un hecho que había decidido priorizar o matar a Lucifer antes que convertirse en un hombre de familia. Si quisiera, podría haber teletransportado a su familia hace meses a este espacio y revelar su identidad, pero mantuvo su identidad oculta para acercarse a Lucifer y vengarse. También era cierto que después de pasar unas semanas con su familia habría comenzado una vez más a planear su venganza contra la reina y aunque estaba seguro de su propia victoria, no podía garantizar que no hubiera ninguna posibilidad de que no pudiera morir en absoluto. También era cierto que si moría por segunda vez, su familia tendría que pasar por la terrible experiencia de su muerte nuevamente, y aunque Naomi y Ruby pudieron reunir el coraje para eso, los niños no. Hasta ahora ni siquiera se había dado cuenta de que ni una sola vez Ruby o Naomi se quejaron de tener que abandonar la sociedad y vivir en este planeta desierto donde no tenían nada que hacer. No había entretenimiento, ni interacciones sociales, ni vida perse en el planeta, pero no tenían reparos en vivir aquí. Sus esposas estaban dispuestas a hacer un sacrificio tan grande por la familia sin siquiera quejarse una vez, sin embargo, ni siquiera podía deponer las armas y prometer seguir con sus planes en una fecha posterior. Mientras sus pensamientos profundizaban en la autorreflexión, por primera vez escuchó la voz de la semilla diferente de su propio subconsciente, ya que podía escucharla diciéndole que él era más importante y que sus esposas deberían ser más comprensivas. Fue la primera vez que pudo detectar que estaba siendo manipulado psicológicamente y fue en esa instancia que decidió que Naomi tenía razón. No importa cuán inflado estuviera su ego, Rudra sabía que todavía era un peón en este juego y había muchas cosas que no entendía, incluida cuál era la verdadera naturaleza de las semillas. 12 años fue un período de tiempo largo, pero le dio mucho tiempo para descubrir los secretos de muchas cosas y elaborar un plan de acción sólido contra la reina. Papá Rajput siempre le dijo desde que era niño, que la casa, su dinero, su fama no era su verdadero legado, que su verdadero legado eran sus hijos Rudra y Max. En ese momento, Rudra no entendió la verdadera emoción detrás de estas palabras, pero hoy resonaron dentro de él alto y claro. Ya se había perdido gran parte de la infancia de sus hijos y si se perdía aún más, sus hijos crecerían sin tener ninguno de sus ideales dentro de ellos. Sólo serían Rajput de nombre, pero crecerían creyendo en las tradiciones élficas o en las de Neatuit y Naomi. Si quería criarlos como un verdadero Rajput, tenía que hacerlo él mismo y para ello necesitaba estar básicamente presente. Aunque no lo demostraba a menudo, Rudra era quien más se preocupaba por su familia. Todo lo que hizo fue por ellos, e incluso si estaba luchando por el bien del universo, fue sólo para hacer del universo un lugar mejor para que ellos vivieran. Como ese era su objetivo, no podía ignorar la parte en la que enseñaba a sus hijos cómo debían afrontar el mundo y cómo debían afrontar los desafíos de la vida. Hacer del universo un lugar mejor para vivir era una cosa, pero enseñar a sus hijos cómo sobrevivir en un universo feo era otra. Hasta ahora estaba demasiado concentrado en la primera parte, sin darse cuenta de que estaba ignorando la segunda aún más importante, pero ahora que lo hizo, no retrasó más su decisión. Tomando a Excalibur, abrió su propia piel y metió la mano dentro para agarrar la semilla del caos. Aunque era doloroso, lo sacó de su cuerpo y lo enterró en el suelo junto con sus espadas y todas las demás armas de su inventario. Por ahora, Rudra había decidido que iba a ser un padre obediente mientras reuniera fuerzas y planeara su ascensión al nivel 9. Pero lo que no sabía era que esta decisión salvaría su humanidad y le ayudaría a conservar su identidad como guerrero justo y misericordioso. Aunque Naomi aún no lo sabía, sus acciones de hoy habían salvado al universo de la aniquilación, ya que ésta era una gran encrucijada en el destino del universo. Si Rudra hubiera decidido ir por el otro lado, 10 años después el universo habría perdido el 70% de su población hasta que los celestiales se habrían visto obligados a intervenir y matar a Rudra. Afortunadamente, se evitó un destino tan horrible porque una esposa se enfrentó a su marido y lo reprendió por sus errores. Cuando los elfos se sumaron a la refriega, Neatwit se convenció de que la victoria era sólo cuestión de tiempo. Los vampiros y las élites ya estaban luchando en dos lados, intercalando a los demonios y los hombres lobo de ambos lados, pero las cosas sólo empeoraron exponencialmente para el enemigo cuando los elfos se unieron a la lucha también. Con la seguridad de que ya nada podría salir mal, Neatwit abandonó su papel de maestro del gremio y asumió su papel favorito como nivelador, ya que decidió aprovechar al máximo los minutos entre ahora y el momento en que el enemigo se rindiera para aumentar su experiencia. Para mejorar aún más las cosas, el disco de Satanás se hizo añicos repentinamente en la distancia, lo que hizo que todo el ejército de la facción de la luz estallara en víctores ensordecedores. Los demonios al que se enfrentaba tenían el miedo a la muerte grabado en sus ojos, ya que muchos parecían convencidos en este punto de que estaban luchando por una causa perdida, haciendo que sus movimientos se centraran más en la autopreservación que en montar un asalto. De todos modos, no es que sus insignificantes intentos le importaran a Neatwit, pero esta caída en la moral fue definitivamente algo bueno para él y las élites, ya que garantizaría que el recuento final de muertes fuera menor de lo estimado. En todo el campo de batalla, el único igual para Neatwit era el dios hombre lobo de nivel 7, Ulrich. Inicialmente, la intención de Neatwit era enfrentarlo y neutralizarlo en la batalla, pero tanto más de Rothchaos como Sir Honni protestaron por esta decisión y desearon asumir esa responsabilidad ellos mismos. Finalmente, los tres resolvieron el asunto jugando piedra-papel-tijera que ganó Sir Honni, dándole el derecho a enfrentarse a Ulrich. Neatwit Borderline se sintió un poco mal para Ulrich ya que de todos los oponentes que potencialmente podría haber enfrentado de la facción ligera, incluidos monarcas de nivel 8 como Regus Aurelius o incluso el propio arcángel Micheal, desafortunadamente tuvo la desgracia de enfrentarse a Honni English. Hasta donde Neatwit sabía señor Honni, si mataba al hombre lobo o no iba a ser secundario, pero lo que seguro pasaría era que lo iba a humillar frente a su propia gente a tal grado que el dios hombre lobo lo mataría. Comenzar a cuestionar su propia fuerza y autoestima. Aunque Neatwit no presenció personalmente el desarrollo de la batalla, su suposición sobre cómo se desarrollaría fue acertada. Honni no sólo se burló por completo de cada movimiento que desató el dios hombre lobo, esquivándolo como si no fuera nada, sino que también arrojó humillantemente dagas que golpearon exactamente su mejilla trasera derecha, mejilla trasera izquierda y justo debajo de su cola para completar la trifecta con la cueva del abismo. Para empeorar las cosas, dijo palabras humillantes como me pregunto si saldría limpio o marrón. Como no importaba cómo saliera, el dios hombre lobo seguramente enfrentaría una humillación sin precedentes cuando sus subordinados fueran testigos de su burla. En los 50 minutos que Ulrich enfrentó a Honni, deseó haber muerto 500 veces, ya que la batalla contra el hombre empañó su imagen ganada con tanto esfuerzo como el máximo guerrero hombre lobo que había tardado más de un siglo en crear. Sin embargo, si hubo algo peor que la humillación personal para Ulrich, fue ver morir inútilmente a su pueblo y también a manos de vampiros. En una pelea que se suponía debía tener la victoria asegurada. En una pelea en la que se suponía que debía marchar hacia un fuerte vacío y vengarse de los vampiros destruyendo su disco, Ulrich se enfrentaba a una situación en la que tenía que elegir entre rendirse o dejar que su gente muriera sin sentido. Ambas situaciones afligieron su corazón, sin embargo, su psique finalmente se rompió cuando vio a un hombre parado silenciosamente sobre el campo de batalla como una entidad absoluta en el cielo, ya que era un hombre que durante mucho tiempo se suponía que estaba muerto. Una vez que Ulrich dio a Regus Aurelius, supo que esta lucha debía terminado, que su señor Satán había fracasado y que no había esperanza de continuar. «Ríndete ahora joven, no vale la pena sacrificar a tu gente» dijo Honni con compasión mientras Ulrich fruncía el ceño al ser llamado joven. Dudó durante unos segundos, con los ojos inyectados en sangre, pero al final hizo lo sensato al volver a su forma semi-humana y caer de rodillas en señal de rendición. N. 055551N «Ya nadie lucha, es inútil, nos rendiremos», dijo Ulrich mientras sus palabras provocaban un suspiro de alivio en la mayoría de sus tropas, que se lo agradecían. Sin embargo, los intransigentes cuyo único propósito de existencia era vengarse de sus antepasados humillando a los vampiros comenzaron a lanzarle maldiciones, llamándolo cobardes sin espinas y líder cuya tumba sería Spatón. Esos idiotas que fueron consumidos por la venganza no depusieron sus armas y lucharon hasta el final, pero contra el abrumador número de oponentes sus voces pronto fueron silenciadas, cuando la lucha entre los vampiros y las fuerzas de Satanás finalmente terminó en una victoria abrumadora para los vampiros. Mientras tanto Max volaba de regreso hacia la facción de la luz después de destruir el disco de Satanás, se cruzó con el dios chaman Memidos, quien le dio una sonrisa escalofriante y una agitación de su mano al salir. Aunque no se dijeron palabras explícitamente, estaba claro que Memidos tenía algunos asuntos pendientes con Max, pero no creía que este fuera el momento adecuado para llevar a cabo esos asuntos. Unos segundos más tarde, Max se dio cuenta de la razón por la cual Memidos no se detuvo para tratar con él cuando vio al rey falsificador aparentemente persiguiendo al dios chaman mientras pedía direcciones apresuradamente. Sebastián, que tenía un parecido sorprendente con el rey falsificador, le indicó la dirección hacia la que había corrido Memidos e inmediatamente el rey falsificador salió disparado en esa dirección sin pensarlo dos veces. Antes de que Max pudiera hacer una broma sobre cómo el rey falsificador se parecía al antepasado de Sebastián, Sebastián levantó la mano de manera preventiva y advirtió a Max que no lo hiciera mientras decía. Ni una palabra, Max, ni una palabra. La batalla había terminado. Los más sanos amontonaban ahora los muertos, mientras los soldados de infantería más débiles cavaban las tumbas. Independientemente de su raza, todos tenían derecho a un entierro adecuado ya que Reus no negaba a sus enemigos una decencia tan básica. Se podían ver largas filas afuera de las tiendas médicas mientras se pasaban pociones y vendajes entre todos. Amigos de diferentes divisiones se buscaban mientras se escuchaban innumerables nombres gritados en el campo de batalla. Mientras los soldados se buscaban unos a otros, los capitanes y tenientes estaban ocupados recopilando informes de pérdidas en sus propias unidades. Algunos de ellos sonreían felices porque sus unidades salieron ilesas, mientras que muchos más sonreían con amargura. Los vampiros lograron la victoria hoy, pero no fue sin un costo para la mayoría, ya que la victoria llegó sobre la tumba de un querido. Se podía ver a Lorz hablando con sus generales, realizando evaluaciones de daños basadas en informes y decidiendo qué se debía hacer para salvar a tantos heridos como fuera posible. Algunos se mezclaron con los humanos y elfos que habían corrido en su ayuda. Algunos incluso los abrazaron y les agradecieron su ayuda, pero una vez pasada la euforía inicial de la victoria, comenzaron a hablarse de historias de guerra y fue entonces cuando se desató el infierno. Había tres historias principales de las que todos hablaban. Primero. La historia de su rey, Rebus Aurelius, el guerrero sin rival que derrotó a Satanás en una batalla legendaria antes de hacer el sacrificio más noble al decidir luchar y contener al rey salvaje, al rey mercenario y a Lucifer solo, para que el ejército de vampiros podría retirarse. En segundo lugar, había una historia alucinante sobre Max Rajput. Su pelea en el valle de la victoria donde solo dos hombres masacraron a 200 dioses y cerca de 2 millones de demonios, pero aún así lograron salir de la pelea prácticamente ilesos después de haber logrado su objetivo de retrasar al enorme ejército durante dos horas. Sin embargo, lo que fue aún más alucinante que esta batalla legendaria fue el hecho de que los demonios afirmaron ser testigos oculares del hecho de que Max Rajput y Raban Blobfall eran uno y el mismo y que Max Rajput era un vampiro primordial que podía ejercer el poder de sangre. Dado que el estigma que rodea a los vampiros primordiales estaba enormemente arraigado dentro de la sociedad vampírica, esta era una noticia de última hora. Sin embargo, afortunadamente para Max, incluso esta noticia demoledora no fue los titulares del día. En tercer lugar, y el titular del que todo el mundo hablaba sin parar fue el regreso de Shakun y de Terrifín. La historia detrás de cómo regresó, mató a tres monarcas y superó a la reina universal que se había manifestado personalmente para cazarlo se convirtió en una situación sacada directamente de un cuento de hadas. Incluso antes de su muerte, era una figura rodeada por un manto de misterio y era un tema de conversación entre las masas. Su título de invicto le daba una seriedad igual a la de un monarca aunque en aquel entonces no lo era oficialmente. Su muerte a manos de Lucifer también fue ampliamente discutida y debatida, pero su regreso simplemente desafió el sentido común. No sólo había regresado para completar su venganza, sino que había regresado como el guerrero más fuerte del universo para detener a quien la reina tuvo que manifestarse personalmente. Esto empañó la imagen de la reina como entidad suprema y aumentó la exageración de Shakuni, a quien la gente comenzó a ver como un hombre que había trascendido la del monarca. Mientras tanto Max estaba sentado en su habitación dentro del fuerte Aurelius mientras esperaba su inminente juicio. Estaba libre por ahora, pero no tenía ninguna duda de que Regus había recibido la noticia de que él supuestamente era un vampiro primordial y quedaba por ver cómo reaccionaba. Con el estigma masivo que vino con la profecía, Max no sentía que estuviera en una buena posición en toda esta terrible experiencia. Temía ser encarcelado y despojado de su título de señor, no por sí mismo sino porque temblaba ante la idea de que así va diera a luz a una nueva vida en un ambiente hostil. Si lo obligaban a exiliarse, si lo obligaban a abandonar la sociedad vampírica, nunca se le permitiría vivir en paz afuera. Habría una amenaza constante de asesinatos políticos sobre él y su familia y no era lo que Max quería para su hijo por nacer. El crimen de ocultar su identidad podría haber sido perdonado debido a todos los actos meritorios que había realizado para la sociedad vampírica pero el crimen de ser un vampiro primordial nunca podría ser perdonado. Todos sus méritos, todos sus logros, todas sus decisiones políticas tomadas para el mejoramiento de su pueblo, todo estaba a punto de ser invalidado y Max sabía exactamente a quién culpar por ello. Angakok, el dios chaman de sangre, fue quien hizo de su vida un infierno y también asesinó a su maestro e independientemente de cómo resultaron las cosas hoy aquí, Max tenía la intención de vengarse a ese hombre, de una forma u otra. Mientras tanto Rudra el hombre del que hablaba todo el universo ya había enterrado sus armas y ahora trabajaba en el campo como un humilde granjero, tratando de aprender a cosechar lechuga. La emoción de blandir una espada que se le había escapado durante años probablemente se le escaparía durante siglos más cuando Rudra suspiró y obtuvo su destino de una vida aburrida. Para un dios cuyos sentidos eran extremadamente agudos, la lenta y mundana vida doméstica era como una tortura. Esto embotó sus sentidos, obligó a su cerebro a ser menos eficiente y no le proporcionó suficientes estímulos. Sin embargo, los abrazos de sus hijos y el sexo con sus esposas lo compensaron con creces, ya que al final del día Rudra se sintió como un hombre feliz. El campamento del ángel. Entonces, ¿nuestro hermano menor finalmente está muerto? Dijo Sariel mientras leía el informe de emergencia que acababa de llegar. Micheal, que parecía emocionado de leer toda la terrible experiencia, se rió entre dientes y dijo. Se lo merecía, pero, uff, Shakuni está vivo. Nunca lo vi venir. Eso es algo más, no es de extrañar que el maestro lo haya elegido, fue sólo Rafael quien mostró un poco de dolor por su hermano muerto cuando dijo. Necesitamos honrarlo, darle una tumba y un entierro adecuado. Aquí no, sino en el cielo. Sariel inmediatamente lo rechazó, mientras que Micheal frunció el ceño. Los dos hermanos mayores no estaban interesados en honrar ningún recuerdo de Lucifer, pero finalmente cedieron ante la insistencia de Rafael. En lo que debemos centrarnos ahora es en poner fin a esta guerra. Con cuatro de sus monarcas muertos en un solo día, la guerra está prácticamente perdida para la facción oscura. Es hora de que nosotros, los monarcas, corramos salvajemente y sin control en su territorio, activemos incursiones de discos y pongamos fin a esta lucha dentro del próximo mes. Si los oponentes se rinden entonces será fácil, pero si no lo hacen, no me importa eliminarlos dijo Michael emocionado al ver con razón una gran apertura que podría aprovecharse para terminar rápidamente la guerra. Sin embargo, Azriel le dio a su hermano mayor una prueba de la realidad mientras le recordaba la misma medida extrema que los ángeles habían planeado si los roles se invirtieran y fuera la facción de la luz la que estuviera en desventaja. Hermano, al enemigo sólo le quedan tres monarcas. Astarte, Anubis y Mencidos. No creo que a los tres les guste vivir una vida de esclavitud. Así como decidimos que si la derrota era inevitable simplemente escaparíamos del universo observable y escaparíamos de la jurisdicción de la reina en lugar de convertirnos en esclavos, estoy seguro de que los líderes de las facciones oscuras deben tener el mismo plan. Sí, ganaremos esta guerra de manera convincente en los próximos treinta días. Pero no llevaremos ante la justicia a los mayores opresores del universo. Tal vez sean sólo los dioses de nivel ocho los que huyen, tal vez después de unos días los dioses de nivel siete también lo hagan y al final muchos dioses de nivel seis también lo harán. Al final, quienes soportarán el peso de la rendición serán la gente común que, en primer lugar, nunca tuvo mucho que decir para participar en esta guerra. Así que sí, ganaremos, pero no será una victoria que celebrar. El mal simplemente huirá mientras que los inocentes sufrirán dijo Azriel mientras intentaba ser la brújula moral del grupo, pero su sensata charla fue en su mayoría ignorada por sus hermanos quienes no compartían su compasión. En la mente de Micheal, Azriel estaba pasando demasiado tiempo con Beniogre, lo que había alterado su cerebro, lo que podría ser la única razón por la que pensaba que los mortales de la facción oscura eran inocentes. Eran los mortales los que participaban en matanzas, saqueos, violaciones y toda clase de actividades inmorales. Fueron los mortales los que abrazaron y prosperaron en la cultura de la facción oscura el poder hace lo correcto y si querían ser limpiados, si querían cambiar, primero necesitaban arrepentirse y sufrir, ya que era la única forma en que el universo estaba vivo. Conseguir alguna vez la verdadera paz. Mientras tanto los caballeros ganados. Hijo de Abe, Patricia gritó sorprendida al ver el informe que decía que su hermano, Shakuni Wonknig, en realidad todavía estaba vivo y había matado a tres soberanos de la facción oscura, incluido Lucifer. Lágrimas de alegría rodaron por sus ojos mientras comenzaba a reír de buena gana. La muerte de Shakuni era un nudo no resuelto en su corazón que no había podido resolver durante mucho tiempo. Matar a Lucifer y vengar a su hermano era uno de los objetivos de su vida, pero ahora parecía innecesario. Su hermano estaba vivo y aparentemente más fuerte que nunca. Así que finalmente me ha superado, ese día llegó mucho antes de lo que esperaba dijo Augustus mientras miraba su propia espada con emociones complicadas. Durante siglos había sido el caballero Won más fuerte y había forjado un imperio de paz y armonía a través de su propia fuerza. Nunca se había casado, pero para continuar con el linaje había otorgado el título de caballero Won a los niños que sentía que tenían el corazón para promover el legado familiar. Patricia era una de esas niñas y había crecido hasta convertirse en la próxima matriarca del clan, pero aparentemente la oveja negra de la familia Shakuni era la que estaba destinada a convertirse en el Wonknig más influyente y poderoso que jamás haya existido. Después de esta guerra, su nombre seguramente sería una fuente de extrema reverencia en todo el universo y serviría para inmortalizar el legado de Wonknig. Parece que ahora puedo retirarme en paz, dijo Augustus mientras se deslizaba en su asiento acolchado y se reía a carcajadas. Una enorme carga pareció quitarse de sus hombros cuando se le aseguró que incluso después de su muerte, la monarquía estaría en buenas manos. Mientras tanto las élites. El Guildmaster está vivo. El Guildmaster ha matado a Fer, el Guildmaster es el más fuerte del universo. El segundo Niatuide recibió el informe de que Rudra estaba vivo, salió furioso de su oficina con alegría, gritando los cánticos del maestro del gremio estaba vivo mientras cargaba por cada rincón del campamento de élite, asegurándose de que todos los guerreros y sus madres supieran que Rudra estaba vivo. Su maestro de gremio estaba vivo. Naturalmente, la reacción ante esta noticia fue la más exagerada dentro de las élites ya que algunos comenzaron a gritar de alegría mientras que otros comenzaron a llorar desconsoladamente. Para el resto del universo, la leyenda de Shakuni era una historia, un mito, pero para las élites, era la historia de su ascenso. Las élites habían sido testigos del crecimiento de la leyenda de Shakuni desde el día uno y para ellos él era un dios al que debía adorar. Muchos creían que las élites eran sólo un nombre oficial para el culto de Shakuni y esta noción no estaba muy lejos de la verdad. Dentro de la facción, todos eran fanáticos de Shakuni y nadie podía ni siquiera insultar accidentalmente al maestro del gremio. El gremio que había entrado en modo de parálisis durante un año después de la noticia de la muerte de Shakuni, parecía como si acabaran de consumir el elixir más divino y estuvieran en lo más alto mientras bailaban, cantaban y lucían alegres hasta el punto de que parecían completamente fuera de sus mentes. Los cánticos de uno para todos, todos para uno, go élites go se podían escuchar sin parar mientras los miembros del gremio los gritaban a todo pulmón. Pero mientras la mayoría cantaba el canto del gremio, algunos celebraban su victoria sobre Lucifer mientras cantaban. Tenía miedo del diablo, tenía miedo de la muerte. Tenía miedo de aventurarme en la oscuridad, pero mi maestro de gremio dijo que estaba bien. Mató al diablo, devolvió la luz. Ahora de ámbulo libre y salvaje, porque mi maestro de gremio dijo que está bien. Cantaron esta canción que compusieron en el calor del momento, sin saber nunca que se convertiría en folclore para las generaciones venideras. El ambiente en el campamento llegó a tal punto que incluso Johnny sintió una pizca de electricidad mientras su voz inquebrantable tartanudeaba un poco de emoción al decir sabía que el cielo no podía caerse. En todo el universo, Johnny sólo creía que había un guerrero superior a él y ese era Rudra. Aceptó inequívocamente su juicio y fue el único al que se dirigió como mayor. Todos los demás eran jóvenes para él. El imperio hace el grove. Entonces, Shakuni ha vuelto, ¿eh? Dijo el príncipe Aman mientras miraba el perfil lateral de su padre, que parecía estar sonriendo levemente. Es bueno que haya regresado, necesitaba a alguien con quien entrenar. Es el único espadachín que puede seguirme el ritmo dijo Cervantes y aunque sus palabras parecían llenas de orgullo, Aman entendió la emoción subyacente. Incluso entre la facción ligera, la unidad más unida era la de la monarquía Wanknig, las True Élites y el Hazelgrove Empire. Con la muerte de Shakuni, la fuerza de la facción había disminuido significativamente, pero ahora que él había regresado y era demasiado más fuerte que nunca, parecía que la fuerza de su alianza había alcanzado su cénit. Ganarían la guerra a partir de ese momento, eso era una conclusión inevitable. Sin embargo, todavía estaba en debate cómo se establecería el nuevo orden universal. Con el debilitamiento del dragón, las dos facciones más grandes con voz en el asunto ahora serían su alianza y los ángeles, pero sin Shakuni habrían sido los ángeles con la última palabra, pero ahora con su regreso todo había cambiado. El equilibrio de poder se había desplazado a su favor y podían impulsar reformas aprovechándolo. Hijo mío, es hora de poner fin a esta guerra porque hoy es el comienzo de un nuevo amanecer. Prepara los ejércitos. Shakuni ha hecho su parte, pero el imperio Hazelgrove no se quedará atrás ordenó Cervantez mientras desenvainaba su espada con celo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió optimista acerca de la lucha. Mientras tanto el pop de Max mientras toda la facción de la luz celebraba la victoria sobre el diablo. Max se rió entre dientes mientras se dejaba encadenar bajo orden imperial. Después de todo lo que había hecho por los vampiros y después de cada sacrificio que hizo. Finalmente, Regus Aurelius había decidido que era demasiado peligroso para que se le permitiera vagar libremente cuando los dioses del clan Aurelius fueron enviados para capturar al hombre. Max podría haberlos matado y huido, pero si lo hubiera hecho sería tildado de traidor sin futuro en la sociedad vampírica. En cambio, se dejó capturar porque quería convertirse en mártir. Ya no era el novato que no podía hacer frente a las proezas políticas de Regus. Como el monarca había decidido jugar un juego político, Max lo haría y le devolvería el juego. Atado con cadenas, Max fue enviado de regreso al universo controlado junto con algunos de los dioses hombres lobo rendidos y su líder Ulrich. Se vio obligado a caminar como un criminal frente a millas de vampiros sorprendidos que tuvieron reacciones encontradas ante su arresto. Vete al infierno, vampiro primordial. Eres un cáncer para nuestra sociedad. Escondiéndote detrás de la máscara de la bondad tu verdadero objetivo era más siniestro que el diablo. Te escupó, mi señor, soy del clan Crepúsculo, creo que eres inocente, te he visto luchar con tu vida en juego por nosotros con mis propios ojos. No te preocupes, algunos de nosotros creemos en ti. No entiendo por qué el clan Aurelius lo está encarcelando. El rey Regus debería simplemente matar al vampiro primordial. Él está aquí para destruir nuestra sociedad. ¿Cómo podemos confiar en las palabras que salen de los demonios? ¿Alguien ha verificado la autenticidad de sus afirmaciones? Se arrojaron piedras y se escupió a la tripulación de prisioneros que desfilaba. Sorprendentemente, Max obtuvo casi el mismo nivel de odio que Ulrich, pero el dios hombre lobo todavía lo superó por poco ante el golpe del tipo más odiado, ya que todavía había algunos que simpatizaban con él, frente a cero simpatizantes de Ulrich. En un día en el que se suponía que debía celebrar su monumental victoria, Max iba a ser encarcelado dentro de un calabozo en el sótano de Ixtal. Era irónico, casi cruel, como si Regus Aurelius hubiera dado todo para salvar la sociedad vampírica, al igual que Max. Él también había arriesgado su vida para salvar a los vampiros y había desempeñado un papel importante en la guerra, pero, a pesar de todas sus contribuciones, un día en que se había logrado la victoria, se convirtió en el criminal, sólo porque su larraza era un vampiro primordial. Lo que merecía era adoración, respeto y amor, pero lo que recibió fueron piedras y salivazos. Si fuera un hombre más débil, eso podría haber quebrantado su determinación, pero no lo era. Enfrentó la situación con valentía y sin quejas mientras esperaba su oportunidad de contraatacar. Habiendo dado instrucciones a Sebastián antes de su arresto, sabía que ahora que Regus había decidido arrestarlo, tenía la ventaja de pintar su imagen como la víctima. Dado que el rey había decidido no darle el beneficio de la duda y jugar un juego político, Max jugaría uno de vuelta y sacudiría su mundo a pesar de que él mismo estaría sentado en una celda de prisión. Al llegar a Ixtal cuando los prisioneros fueron teletransportados a Ixtal, mientras Max no tuvo reacciones exageradas. Ulrich y los hombres lobo lo hicieron. Los dioses hombres lobo se arrodillaron y, a pesar de las patadas en la cabeza y los insultos de los funcionarios de Aurelius, besaron pacientemente la Tierra Santa y rezaron a la Luna Roja en lo alto, ya que parecían estar extremadamente eufóricos por haber tenido la oportunidad de tocar la Tierra Sagrada. Tierra Santa. Mientras el grupo era conducido hacia la prisión, tuvieron que cruzar un puente que pasaba sobre el Sanguis e inmediatamente Max comenzó a escuchar los enloquecedores cánticos de Abenjeus mientras se acercaba al río. Su respiración comenzó a ser más irregular y su seda de sangre estalló, ya que al igual que la última vez que vino aquí como mortal, el río también intentó influir en él esta vez, pero como era un dios, pudo seguir caminando y no se vio obligado. De rodillas como la última vez. La prisión donde se suponía que estaba retenido estaba en un calabozo subterráneo sin luz, sin bolsas de aire, sólo una oscuridad total. En una celda apestosa que olía a vómito alcohólico, lo encadenaron con cadenas de mitril que estaban entrelazadas con inscripciones rúnicas que le impedían usar maná o esencia divina. Para seguridad adicional, la puerta de la celda también estaba hecha de varias capas de hierro reforzadas con mitril y tenía varias técnicas de aislamiento de barbera incorporadas que limitaban el flujo de mano dentro de la cámara, asegurando que el prisionero que estaba dentro nunca podría reunir maná para impulsar movimientos ofensivos. Max sólo podía caminar dos pasos a cada lado antes de golpear la pared, ya que la celda sólo era lo suficientemente ancha como para que uno pudiera estar de pie o sentado y ni siquiera tenía suficiente espacio para dormir horizontalmente. Era una especie de celda reservada para los peores criminales de la sociedad vampírica, pero ahora Max estaba colocado dentro de una como si fuera un enemigo de los vampiros tan grande como los hombres lobo. Su forma de sentir el viento le dijo que el vecino de su celda era el propio Ulrich, ya que los dos recibieron un trato especial y celdas que no habían sido limpiadas en décadas y que tenían un olor particularmente pútrido que podría causarle dolor de cabeza incluso. Dios. Sin nada que ver en la oscuridad y nada que hacer dentro de la celda, Max simplemente se sentó con las piernas cruzadas y decidió conservar su energía mientras cerraba los ojos y comenzaba a planificar su próximo movimiento que vendría después de que fuera liberado de esta celda. Como el rey le había dado esta oportunidad de oro de pensar de forma aislada, decidió aprovecharla al máximo y pensar con mucho cuidado. Notificación del sistema. Han transcurrido 24 horas y la recompensa del sistema ya está disponible. Te agradecemos tu paciencia, jugador. ¿Le gustaría ingresar al almacén universal y reclamar su recompensa ahora? ¿O le gustaría participar en una fecha posterior de su elección? Max vio la notificación e irritante, había llegado en un momento perfecto ya que tenía todo el tiempo del mundo para analizar y tomar una buena decisión. Iré ahora, murmuró Max mientras le transmitía su elección a la reina e inmediatamente después su conciencia fue succionada de su cuerpo cuando lo llevaron al almacén universal para seleccionar una recompensa de su elección. N5C55.5 en, Ciudad de Don Biblia. Toda la ciudad de Don Biblia estaba sumida en un estado de agitación. En el diario se habían publicado dos noticias muy contradictorias que habían sumido a la ciudad en el caos. La primera noticia fue positiva y comenzaba como los vampiros lograron una victoria monumental y detallaba el regreso del dios rey. La segunda noticia, sin embargo, fue la que sumió a la ciudad en el caos. La supuesta noticia de que su señor era un vampiro primordial y estaba detenido en prisión hasta que se realizó una mayor investigación que provocó graves disturbios civiles. La gente común de Don Biblia, que había llegado a respetar y amar a su señor por su excelente gobierno y valentía, no deseaba aceptar que las acusaciones fueran ciertas y ardían con un fuego de protesta y disturbios para mostrar su disgusto por la decisión del vampiro. Rey para encarcelarlo. Pero con los ejércitos de vampiros todavía dentro del campo de batalla dimensional y la gran guerra aún no había terminado, no tuvieron la oportunidad de mostrar su desacuerdo ya que se vieron obligados a tragar la píldora amarga y esperar los resultados de la investigación. Si su señor realmente resultaba ser un vampiro primordial, sin duda devastaría a la gente común de Don Biblia, ya que el estigma que rodeaba a la profecía era fuerte. Si su señor fuera encarcelado injustamente, entonces su ira se dirigiría hacia la monarquía, ya que mientras el resto de la sociedad vampírica podría simpatizar con el rey y su deseo de tomar precauciones, la gente de Don Biblia no. Esta era la capital del clan Globfa y el apoyo a su señor era más fuerte aquí. N-0535-55 en Asiva, quien también recibió la noticia, maldijo y maldijo al rey vampiro. Ya tenía tres meses de embarazo y su barriga había comenzado un verso ligeramente. Se acercaba al segundo trimestre y los culanderos le aconsejaron que mantuviera un ambiente libre de estrés y comiera saludablemente, pero todavía estaba demasiado abrumada por el trabajo oficial y tenía una fuente constante de estrés con Max peleando en la guerra dimensional. Sus niveles de estrés se dispararon cuando escuchó que Max había sido tomado prisionero, pero como si ya hubiera predicho que ella se asustaría, Max le había enviado una carta a través de Zipo, quien también recibió instrucciones de Max de convertirse en la sombra de Asiva. Durante los próximos seis meses. En la carta, Max dio un excelente relato de cómo terminó la guerra, así como una descripción de la primera mano del majestuoso regreso de su hermano. Pero una vez terminada la charla inútil, describió cómo temía ser encarcelado y detalló su próximo curso de acción. Cuando Asiva leyó su plan, sus ojos brillaron de emoción al darse cuenta de que se trataba de un golpe maestro político. Si el plan de Max tuviera éxito, se establecería como un pilar inquebrantable de la sociedad vampírica y luego, incluso si Reus fuera el rey, estaría políticamente incapacitado al tratar con Max. El plan que Max mencionó tenía muchas variables y dependía en gran medida de Asiva, Ana, Mira, Severus, Sebastián y varios forasteros para tener éxito. Pero si todos apoyan a Max, podría llegar a ser tan influyente dentro de la sociedad vampírica como Vegatitus o Julián César. Su influencia sólo sería superada por el propio Reus Aurelius e incluso al rey le resultaría difícil tratar con él. Aspirando una bocanada de aire frío, Asiva se preguntó si se trataba del mismo marido testarudo que conoció en la universidad, o si era un hombre completamente diferente. Solía ser un tonto, pero este plan parecía algo que se le ocurriría al hermano de Shakuni. Mientras tanto dentro del campo de batalla dimensional los ángeles y el imperio Acelgrove lanzaron un asalto sin precedentes a través de las líneas enemigas tras la muerte del diablo. Con los monarcas liderando personalmente la carga, 50 orbes fueron destruidos en un solo día mientras las tropas de la facción oscura se enfrentaban a una derrota unilateral. Algunos abandonaron sus bases, otros se defendieron a media sólo para rendirse cuando perdieron unos pocos kilómetros, pero fueron aquellos que lucharon con todo lo que tenían los que más sufrieron. Los ángeles no tuvieron piedad y aquellos que se aferraban y defendían el estilo de vida de las facciones oscuras. Si bien Cervantes fue más amable, al príncipe Aman no le hizo gracia ningún tipo de resistencia mientras limpiaban las bases de los orbes a un ritmo de una cada hora. Las líneas de batalla que estaban deformadas y en zigzag se convirtieron en una línea recta una vez más cuando la facción de la luz empujó unilateralmente el límite contra la oscuridad, obligando a las tropas en retirada a abandonar sus orbes y retroceder cada vez más profundamente. Hasta ahora, la noticia de que los últimos soberanos habían huido no había estallado entre las masas que todavía estaban esperando el próximo ataque de disco para reunir fuerzas y contraatacar, pero era sólo cuestión de tiempo antes de que se desencadenara el siguiente ataque y se notó. La ausencia del soberano. La moral ya baja entre las tropas de la facción oscura seguramente caería al fondo cuando descubrieran que sus líderes habían huido como cobardes, sin embargo, por ahora las brasas moribundas de la guerra seguían ardiendo. Mientras tanto Max cuando Max fue teletransportado al almacén universal, una vez más se maravilló ante la enormidad del lugar. Cuando visitó aquí la última vez, sólo tenía acceso restringido al lugar y sólo podía elegir una técnica semidivina en forma de clonación perfecta, pero a pesar de lo que el sistema calificaba, esa habilidad era la habilidad más rota en su arsenal. Como decía el refrán, no existen malas habilidades, sólo malos usuarios. Max realmente creía que Perfect Cloning era la combinación perfecta para él, ya que lo había ayudado a mantener su doble identidad durante años y lo había ayudado a superar innumerables batallas. Ahora, cuando era un dios, y su clon también lo era, la habilidad estaba más rota que nunca, ya que efectivamente le daba la capacidad de convertir a cualquiera en una batalla de dos contra uno. Pensando que era sólo una habilidad restringida, Max se preguntó qué le deparaba la sección sin restricciones mientras se sentía como un niño dentro de Disneylandia mientras saltaba felizmente al primer pasillo y comenzaba a inspeccionar todo lo que estaba almacenado dentro. El almacén universal Max miró el primer pasillo que parecía ser una sección de artículos. Había todo tipo de armas, accesorios, armaduras y artículos únicos malditos en este pasillo, pero lo primero que llamó su atención fue el artículo etiquetado como Pasupati Astra arma del rey bestia. Ese Pasupati Astra divino, el arma de la primera bestia monarca. La criatura más fuerte que jamás haya existido y el padre de todas las razas de bestias modernas. Recolectar las tres piezas otorga una autoridad igual a la del primer rey bestia, lo que significa que ningún descendiente de la línea del rey bestia puede desafiar tu voluntad. Max sintió que se le ponía la piel de gallina mientras leía la descripción del Pasupati Astra. Si su suposición no era errónea, existía una mitología popular de que los dragones, el fénix y el zorro de nueve colas tenían un ancestro común hace mucho tiempo que se llamaba Lord Pasupati. Si Max lograba tener en sus manos las tres partes, podría convertirse en el soberano de las bestias, superando la posición del actual rey bestia Omar en el trono. No es de extrañar que la tercera pieza esté sellada aquí, esta cosa puede causar una catástrofe si se deja en el universo abierto dijo Drax en la mente de Max mientras Max avanzaba temblorosamente. Después de haber enfrentado innumerables dolores de cabeza al intentar completar el Agni Astra, Max no estaba del todo interesado en repetir el proceso. El segundo elemento que llamó su atención fue el plano de un arma peculiar. Barco destructor planetario. Esta es una clase especial de acorazado destructor capaz de realizar destrucción planetaria. Puede destruir completamente planetas de tamaño mediano en aproximadamente 24 horas utilizando un rayo de energía constante montado en la estructura principal de la nave. Notificación del sistema. Puede ver las especificaciones de diseño si elige este elemento como su elección final. ¿Quieres reclamar este artículo? Sí. No. Max hizo clic en no, pero la sola idea de que hubiera una nave que pudiera destruir planetas enteros le resultaba muy interesante. Técnicamente, necesitaría un dios de nivel 6 entre 3 y 4 meses para destruir un planeta, mientras que se necesitaría un ataque de nivel 7 para hacerlo. Entonces, la idea de que se pudiera construir un barco que pudiera producir energía cerca del reino de nivel 7 era, por decirlo menos, impactante. Permitió a los mortales hacerse pasar por dioses y causar caos y Max pudo entender por qué era necesario sellar un objeto así. En un universo donde sólo los dioses podían atravesar el espacio ilesos, las naves eran la columna vertebral de cualquier ejército. Cada ejército necesitaba un medio de transporte de un planeta a otro y si uno podía evitar que los soldados enemigos aterrizaran en su planeta, entonces podrían asegurarse de que su planeta nunca pudiera ser conquistado. En tales escenarios, tener una nave destructora planetaria como medio de transporte permitió a los militares desempeñar funciones mucho más allá de sus capacidades y podría ser una gran adición estratégica. Max, que tenía un cerebro muy imaginativo, evocó innumerables escenarios en los que elegir este objeto no sería una mala elección, pero al final decidió dejarlo así y seguir adelante porque estaba seguro de que había cosas mucho mejores esperándolo. No se equivocó, ya que cada objeto que contemplaba era casi tan interesante como la nave planetaria. Había bastones de nigromante y legados de emperadores arcanos en forma de brazaletes que le daban poderes tal como Sebastián había recibido de su anillo nigromántico. Si Max era un guerrero de nivel 0-3 que aún no se había fijado en un estilo de lucha adecuado, entonces elegir cualquiera de estos elementos heredados lo habría ayudado a moldear su camino como guerrero, pero como dios de nivel 6 no era tan moldeable como antes. Y tratar de cambiar su estilo a la fuerza sólo causaría un desequilibrio dentro de su conjunto de movimientos existente, razón por la cual no estaba interesado en estos elementos. Continuando con su búsqueda, Max caminó por la sección de artículos durante 45 minutos completos ampliando su conocimiento de los objetos prohibidos del universo, pero mientras todos los demás objetos parecían estar bien, Max se sintió roto pero bien, hubo un objeto en particular que hizo que los latidos del corazón de Max se detuvieran. Por un momento. Era un objeto que se describió usando tinta roja durante la notificación del sistema, que fue la primera vez que Max vio tal fenómeno. Kiberbipedals, un invento dentro de un planeta sin integración de maná que tiene el potencial de evolucionar 10.000 años en cada hora que pasa. Una forma de vida inorgánica que tiene el potencial de acabar con todas las formas de vida orgánica en el universo y alcanzar una fuerza de nivel 9 dentro de los 100 días posteriores a su creación. Sometidos y atrapados el día 2. El planeta donde se creó la forma de vida fue destruido en su totalidad. Advertencia extrema. No suelte esta máquina al universo controlado. Max abrió y cerró la boca varias veces cuando vio el objeto y luego fingió no haberlo visto. La cibermáquina parecía exactamente un cruce entre un humano y un gorila y Max pudo notar como en lugar de tener una caja torácica con huecos, tenía una coraza para proteger sus órganos internos, la cual era más pesada, pero sin duda ofrecía más protección a su energía. Centro. Si esta era su etapa de evolución en el día 2, entonces Max no quería imaginar cuál sería el día 100. Tal vez sería como la reina, o tal vez algo más, pero de todos modos no era una curiosidad que Max quisiera satisfacer. M5. Siendo él mismo una forma de vida orgánica, estaba contento con que los enanos crearan robots y máquinas que hicieran la vida de los vivos más fácil, pero no quería en absoluto que las formas de vida inorgánicas hechas de metal evolucionaran y se volvieran lo suficientemente poderosas como para apoderarse del universo. Después de echar un vistazo a ese artículo, Max sintió mal del estómago y decidió saltarse la sección de artículos por completo. En lugar de eso, al entrar en la sección de conocimientos, Max decidió explorar algunos títulos de libros inofensivos. Había un viejo y sabio dicho de que el conocimiento es poder, y Max quería ver exactamente qué secretos estaban enterrados dentro del almacén universal que contenían niveles tan altos de conocimiento prohibido que debían almacenarse aquí. Max había esperado que todos los libros de la sección de conocimiento fueran profundos y contuvieran algún misterioso secreto del universo, sin embargo, el primer título del libro que inspeccionó lo dejó con la cara roja. 10 consejos sobre cómo hacer que tu pareja tenga el orgasmo. Max inmediatamente guardó el libro mientras miraba nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto. Aunque ya sabía que estaba solo en ese espacio, Max no pudo evitar rascarse el cuello porque ese no era el tipo de libros que esperaba ver. Esperaba que fuera un incidente aislado, pero el siguiente libro que eligió fue uno que se titulaba el secreto para hacer que tu pitón crezca más. Max se golpeó la frente cuando leyó el título y guardó el libro, pero fue Drax quien le dijo que las cosas no eran como parecían. Niño, creo que hay algunos mensajes ocultos en estos libros y en realidad no creo que sean eróticos. Son libros titulados como eróticos para engañar a una persona normal que los mide, o un libro erótico escrito con un código que sólo puede ser decodificado y leído correctamente por alguien que tenga la clave. No creo que la reina los atraparía aquí de otra manera dijo Drax, mientras señalaba muy bruscamente que debe haber más en el título de los libros de lo que veía y ya que no podía abrir los libros para estar seguro. Sólo podía suponer que debían tener algunos secretos profundos en su interior y que en realidad no eran eróticas. Sin embargo, a medida que Max avanzaba, también encontró algunos libros con títulos normales y, de todos los que leyó, hubo dos que realmente le llamaron la atención. El primer libro se tituló, El Camino del Guerrero Perfecto, una guía para mortales de Odín. Parecía ser un libro sobre el camino del guerrero perfecto, un camino que Max había recorrido durante mucho tiempo y necesitaba más ideas para seguir adelante. Y el segundo libro que le llamó la atención se tituló, Libro del Destino, una guía para comprender a los individuos más influyentes kármicos y su destino. El título mismo del libro era Siniestro y su aura también lo era y Max tenía la sensación de que si abría el libro obtendría conocimiento sobre los mayores eventos venideros del universo. Era algo en lo que estaba dispuesto a arriesgarse, ya que entendía la importancia del objeto, pero como no tenía que decidir bajo la presión de un límite de tiempo, volvió a guardar el libro en su estante y siguió adelante pensando que lo volvería a visitar al final si no encontrara algo más tentador para elegir. Algunas menciones honoríficas que sí despertaron su curiosidad fueron libros sobre qué son los celestiales y qué es el reino celestial. Así como la historia de los vampiros. Pero de alguna manera Max sintió que se trataba de un conocimiento que, aunque difícil de encontrar, aún podía encontrarse si se esforzaba lo suficiente y, por lo tanto, no lo tomó en su consideración final. Continuando, abandonó la sección de conocimientos y entró en la sección de hechizos donde había innumerables pergaminos de habilidades para elegir. Era precisamente esta sección en la que Max tenía mayores esperanzas y estaba emocionado de leer la descripción de todas las técnicas prohibidas que la reina había recopilado en este espacio. Mientras tanto Rudra estaba sentado dentro de su pequeña casa de madera con el ceño fruncido. Había un flujo constante de lágrimas corriendo por los ojos de su hijo mayor, Jaque, quien se había acerrado al vestido de Naomi y lo estaba ensuciando por completo. Ayer por la noche había estado interactuando con sus hijos y descubrió que algunos instructores que Naomi había contratado en Radiance le habían dado a Jaque un entrenamiento básico en el manejo de la espada y, por lo tanto, Rudra había decidido ver personalmente todo lo que su hijo había aprendido a la mañana siguiente. Le había pedido a Jaque que le hiciera una demostración sencilla y de inmediato le molestó lo desequilibrado que estaba a su pie cuando iba a dar un golpe y lo equivocados que estaban sus cimientos. Tratando de enseñarle al niño y mostrarle dónde estaba yendo mal, Rudra le había pedido su espada de madera mientras le mostraba la postura adecuada para empujar y cortar, pero de alguna manera, aunque ni siquiera había filtrado su aura ni siquiera ligeramente, su muye el rostro con una espada era tan horrible para Jaque que el niño estaba muerto de miedo. Llorando sin parar como si estuviera frente a la muerte, el niño se ensució dejando a Rudra desconcertado sobre cómo manejar la situación, hasta que Naomi salió corriendo, escogió al niño y comenzó a consolarlo. Le lanzó una mirada desagradable a Rudra, quien todavía no entendía dónde se había equivocado y, por primera vez, el rey Dios se dio cuenta de lo difícil que era realmente ser padre. En Evarra, 055 3 cuartos 5 5 en hombre, se supone que los niños no deben llorar era algo que Rudra quería decirle a Jaque, pero sus sentidos le dijeron que su esposa lo mataría si decía esas palabras. Los niños estaban demasiado mimados y protegidos del mundo real, y Rudra recién ahora se estaba dando cuenta del alcance de su debilidad. No tenía ninguna duda de que necesitaba endurecer a los niños, pero la verdadera pregunta era cómo. No podía hacerlo de la noche a la mañana, los niños no tenían la psique de un guerrero que pudiera adaptarse a cambios repentinos en el entorno, por lo que necesitaba hacer un plan y hacerlo lentamente. Está bien, Jaque, ven con papá, dijo finalmente mientras intentaba abrazar al niño y consolarlo, pero Jaque no dejaba a su madre, enojando aún más a Rudra. Ami, que estaba presenciando la escena desde lejos, fue más considerada con su padre y decidió darle un abrazo a él en lugar de a Jaque, lo que aumentó parte de la ira de Rudra, pero el rey Dios todavía estaba maldiciendo a su primer hijo en silencio y prometiendo convertirlo en un tipo duro. Guerrero muy pronto. Ojos omniscientes divinos. Tienen una visión ilimitada que puede mirar hasta las profundidades del cosmos. No importa el método de ocultación del enemigo, obtén una visión clara de todo su panel de estadísticas y secretos ocultos. Una técnica de visión suprema que no tiene comparación en su ámbito de aplicaciones. La primera habilidad sobre la que Max leyó en la sección prohibida estaba tan rota que lo dejó completamente alucinado. El concepto mismo de poder mirar al espacio sin César, o leer el panel completo de estadísticas de alguien, le parecía tan ridículo a Max que comenzó a considerar directamente si necesitaba esta habilidad ahora mismo o no. No era consciente del hecho de que Rudra ya tenía ojos omniscientes y esa era una gran razón detrás de cómo podía tomar decisiones tan informadas sobre estrategias de guerra sin tener que explorar las formaciones enemigas él mismo. De hecho, la técnica estaba rota, pero no era lo mejor que el almacén universal tenía para ofrecer, ya que el siguiente pergaminó que recogió Max le provocó escalofríos que le recorrieron la espalda. Mimiqui juri divino. Vincula el estado de tu cuerpo con el estado de tu enemigo de modo que cualquier lesión que recibas sea imitada y duplicada en daño producido a tu oponente. Lo que esta habilidad significaba era que si Max se vinculaba con un enemigo y sufría un corte en su brazo derecho. Luego, a través del enlace, su enemigo también recibiría un corte en el brazo, pero sería dos veces más profundo y causaría el doble de daño. Si Max decidiera combinar esto con una regeneración constante, entonces prácticamente podría ser inmortal, ya que no sólo podría infligir daño constantemente a su oponente, sino que cualquier daño que le sucediera a su cuerpo también le sucedería al cuerpo de su enemigo y mientras él sería sanado. Al instante, la herida duraría en el enemigo. En otro escenario, si bien podría sobrevivir si le apuñalaran uno de sus corazones ya que tenía dos, su enemigo moriría por la misma herida, dándole a esta habilidad un nivel absurdo de aplicación práctica para él. Era tan útil que Max quiso elegirla al instante, pero revisó una tercera habilidad sólo por el gusto de hacerlo, sólo para que la tercera pareciera incluso mejor que las dos anteriores. Prevenir divino. Activa esta habilidad cuando tu oponente esté reuniendo esencia divina para lanzar un ataque divino y evita que lance el movimiento anulándolo a mitad del proceso. Era un movimiento que era una licencia gratuita para detener la manifestación de cualquier ataque enemigo y podía usarse para eliminar de la ecuación la mayor carta de triunfo del enemigo. N5, 5. Barra 5L, barra, 5, barra, 5O, I, N. Su uso práctico no podría exagerarse lo suficiente ya que, si se usa correctamente, podría ser la apertura que Max podría aprovechar para matar incluso a oponentes de nivel 7. Habiendo visto tres habilidades extraordinarias para sus tres selecciones, Max ya no se apresuró a tratar de llegar a una conclusión, ya que decidió leer primero pacientemente toda la lista de hechizos antes de siquiera considerar cuáles eran las mejores 4, 5 opciones. Leyendo pacientemente, revisó una lista de selección de un total de 102 movimientos y decidió que de todos los movimientos extremadamente útiles dentro de la sección prohibida de la reina, los cuatro movimientos más útiles para él eran imitar lesión, prevenir, almacenar alma y despertar potencial. Sunestor fue un movimiento que le ayudó a almacenar las almas de los muertos independientemente del sistema de la reina universal y funcionó incluso dentro de una zona de batalla. Todavía tenía una posibilidad de degradación del alma ya que la habilidad no ofrecía una solución de regeneración perfecta, pero aún podía realizar una restauración de los muertos así como de la propia diosa de la vida. Era una habilidad en la que valía la pena invertir, ya que garantizaba que ningún ser querido muriera bajo su supervisión. Pero también valió la pena pensar mucho en la opción de habilidad final, potencial despertar. La habilidad le dio una visión especial que podía discernir la aptitud de cada individuo. Si alguien fuera un buen administrador pero actualmente trabajara como soldado, podría discernir su verdadero potencial y emplearlo en consecuencia. Pero no sólo podría discernir el verdadero potencial de alguien, sino que también podría despertarlo. Desde linajes inactivos hasta talentos latentes en el manejo de la espada o la artesanía, si alguien tuviera un potencial dentro de él, Max podría despertarlo y ponerlo en primer plano. Naturalmente, como rey, este talento podría ayudarlo a crear el reino más temible, ya que no sólo podría emplear a las personas adecuadas en el lugar correcto, sino que también podría cultivar talentos como ningún otro. Sin duda, era una habilidad en la que necesitaba reflexionar más. Mientras tanto Regus Aurelius. Regus no esperaba que varios señores exigieran una inspección inmediata de los reclamos que rodean a Max Rajput. Para Regus, la escalofriante advertencia del propio Rudra fue una fuente de gran estrés por ahora, ya que el rey Dios le había dicho directamente que no se atreviera a intimidar a su hermano. Todavía no entendía perfectamente la dinámica entre la reina y Shakuni, pero la fuerza de Shakuni estaba perfectamente grabada en su cerebro. No tenía ninguna duda de que si ese hombre quería matarlo, podría hacerlo en segundos, razón por la cual no se atrevió a ejecutar directamente a Max incluso después de que se reveló que era un vampiro primordial. Durante años, Regus había estado buscando un vampiro primordial. Durante años había querido robar en secreto la capacidad de la línea de sangre de un vampiro primordial y convertirse en un individuo con la capacidad de manipular la sangre. Pero también estaba igualmente paranoico con las últimas palabras del anterior rey vampiro, que le decían que sería un vampiro primordial quien acabaría con su vida y se sentaría a continuación en el trono. Fue precisamente debido a las últimas palabras del último rey que Regus había pasado décadas tratando de construir una narrativa negativa en torno a un vampiro primordial, arraigando profundamente el estigma contra uno en las partes más profundas de la sociedad vampírica. Durante décadas se había estado preparando para villanizar inmediatamente a un vampiro primordial tan pronto como apareciera, pero todos sus planes se fueron al garete cuando ese individuo resultó ser Max Rajput. Si Max hubiera sido un vampiro desconocido que era un mortal, Regus lo habría encarcelado y encontrado una manera de extraer su habilidad glodline y al mismo tiempo barrer todo el asunto debajo de la alfombra. Pero como era un dios y extremadamente popular entre la sociedad vampírica, era más una amenaza para su vida y su trono que un activo a explotar. Su absurda tasa de crecimiento, sus conexiones y su fuerza personal eran demasiado grandes para que Regus le permitiera vagar libremente, ya que con el tiempo suficiente Regus entendía perfectamente que podía reunir ejércitos enteros a su alrededor para acabar con la actualmente vulnerable monarquía vampírica. Incluso dejando a un lado los ejércitos, su hermano podría por sí solo destruir al clan Aurelius y entregarle el trono en bandeja de plata si así lo quisiera. Por lo tanto, encarcelarlo fue un paso político que era imprescindible para Regus no sólo para asegurarse de que si Shakuni decidía matarlo, Max también moriría, sino también para descubrir exactamente cómo podría lidiar con él. Ya había hecho público el asunto y había iniciado una narrativa para manchar su nombre, pero inesperadamente se enfrentaba a una reacción violenta de sus seguidores más acérrimos. Sabía que el clan Saind Maximus y el clan Titus estaban obligados a causar un alboroto por el arresto, pero lo que nunca había esperado era que el clan Tuilid, el clan Belter e incluso el clan Caesar condenaran oficialmente el arresto. Dentro de la sociedad vampírica, si el clan Aurelius tenía un aliado para todo clima era el clan Cesar. Los dos eran como guisantes en una vaina, lo que hizo que la protesta formal de Julián fuera mucho más impactante para Regus. Si el problema fuera sólo del exterior, entonces Regus aún habría encontrado una manera de suprimir las voces, pero aparentemente su propio hijo menor estaba reuniendo apoyo para Max dentro del propio clan Aurelius. En un corto lapso, Max había logrado obtener un apoyo sin precedentes dentro de las narices de Regus y esto fue antes de que el clan Globphile hubiera comenzado oficialmente sus esfuerzos para liberar a su señor. Por ahora, Regus tenía la cobertura de la guerra dimensional aún en curso para retrasar los procedimientos oficiales en torno a la investigación de Max, pero si no encontraba una manera de resolver el problema pronto, muy bien podría enfrentar el mayor desafío de su carrera política como rey. Todavía. Por ahora, tenía que concentrarse en poner su propia casa en orden y llevar a su hijo a terapia y luego intentar cortejar a Julián, ya que el asunto que rodeaba a Max definitivamente no iba a terminar pacíficamente. Una vez que terminara la guerra, sería el tema de conversación más importante de toda la sociedad vampírica y si Regus no podía controlar la narrativa lo suficientemente bien, su control del hierro sobre la sociedad vampírica comenzaría a aflojarse por primera vez desde que ascendió a el trono. La última sección que Max visitó dentro del almacén universal fue absurda. Se titulaba Objetos predestinados y era prácticamente una colección de objetos, hechizos, libros y armas. La razón por la que fue etiquetado como Objetos predestinados fue porque la selección de elementos dentro de esta sección no era unidireccional. Si uno quisiera elegir un elemento de esta sección, el elemento debía elegir al usuario y viceversa. Solo y solo si hubiera un destino entre el usuario y el artículo, el artículo revelaría su identidad para que el usuario lo inspeccionara. De lo contrario, solo sería una ranura gris vacía al momento de la inspección. Max no tenía idea de si tenía destino con algún objeto dentro de esta sección, por lo que simplemente caminó arbitrariamente por la sección mientras su mente estaba ocupada pensando en lo que necesitaba elegir para su selección final. N. O5 y 5 o 5 a 5 1 N. Pero cuando pasó junto a un libro en particular que ni siquiera había ojeado, sintió una conexión invisible con el objeto cuando sus pasos se detuvieron por sí solos y sintió que tenía que leer el libro. El libro se titulaba El Dios Primordial de la Guerra y cuando Max tocó la portada, sin darse cuenta se arrodilló y comenzó a sudar profusamente. Max sintió escenas pasar por su propio cerebro sobre un tipo que compartía los mismos ojos rojos que el que escribió este libro hace mucho tiempo. No tenía idea de lo que estaba escrito dentro del libro, pero sus instintos le gritaban que eligiera este libro en particular como su elección final. Con mucha dificultad, Max le dio la vuelta al libro para ver la parte trasera y allí estaba escrita una breve sinopsis en tinta dorada. Solo las grandes guerras traen una gran paz. Solo a través del sacrificio la sociedad comprende la virtud y el orden. Parecía una cita filosófica profunda, pero tampoco estaba lejos de la verdad. Max, a través de sus experiencias en el universo, entendió que estas palabras escritas por el autor eran adecuadas incluso en los tiempos modernos y de alguna manera tomó la decisión rápida de hacer de este libro su elección final. No fue una decisión irreflexiva per se, ya que de alguna manera estaba seguro del valor del objeto, pero si intentaba hacer un análisis de costo-beneficio frente a todo lo que había visto hasta entonces, entonces sabía que estaría indeciso y permanecería horas más dentro del almacén universal sin tomar una decisión. Notificación del sistema. ¿Estás seguro de que deseas elegir el libro de primal God of War como tu elección final? Sí, no. Max hizo clic en sí e inmediatamente el libro fue transferido a su inventario mientras su conciencia regresaba a su cuerpo en la pequeña celda subterránea de la prisión. Mientras tanto en el campo de batalla dimensional sin la oposición de los monarcas y con los dioses enemigos de nivel 7 y 6 huyendo como moscas, las incursiones de discos se convirtieron en pan comido para los grupos de asalto de las facciones ligeras. La moral de las tropas de la facción oscura tocó fondo cuando perdieron dos discos en un lapso de cuatro días y la guerra parecía casi terminada. Sin sus luchadores más fuertes del escalón superior, eran prácticamente carne de cañón para obtener experiencia en este punto, ya que no tenían respuesta para sus contrapartes de la facción ligera que ejercían fuerza divina. Al juzgar la situación, Micheal había dado un ultimátum para darle a la oposición la oportunidad de rendirse y si más del 90% de las tropas restantes de la facción oscura aceptaban rendirse, poniendo fin efectivamente a la guerra, había prometido que no serían ejecutados ni vendidos. Como esclavos en el nuevo universo reformado, sino que se les dio una oportunidad justa para un nuevo comienzo. La pelota estaba ahora en la cancha de la facción oscura y tenían seis horas para decidir si querían la aniquilación o la paz. Mientras tanto Severus, dirigiéndose a una pequeña multitud de no más de 500 personas, Severus se paró en los muros del fuerte Aurelius dentro del campo de batalla dimensional y se dirigió a una multitud de soldados que pertenecían a varios clanes diferentes y tenían el deber de vigilar los muros. Honorables combatientes, hermanos y hermanas que han luchado hombro con hombro en esta gran guerra, escuchen mi voz hoy porque el tema de mi discusión es de gran importancia. Nuestros mayores nos cuentan desde la infancia la historia de los manipuladores de sangre, los malvados vampiros primordiales que no tenían control sobre su sed de sangre y mataban incluso a sus propias esposas para satisfacer su deseo de beber sangre. Yo, Severus Saint Maximus, un subordinado de Raban Glob fallo ahora Max Rajput, de ninguna manera apoyo a los vampiros primordiales. No, si Max es un vampiro primordial, yo también sería una de las personas que desearían que estuviera en una pica. Pero al igual que todos ustedes, lo han visto luchar por la sociedad vampírica y no lo han visto bebiendo ferozmente la sangre de otros. Es un señor honorable y un héroe de la sociedad vampírica, aunque se encuentra bajo las sucias acusaciones de los demonios. Eso sí, los mismos demonios que querían destruir nuestro disco y contra los que luchó eran superados en número, matando a cientos de ellos solo. Esos mismos demonios lo acusaron de serlo y, bajo la acusación de demonios de la facción oscura, nuestro señor fue encarcelado sin juicio y han pasado dos días desde ese incidente y ni siquiera se ha programado una investigación primaria. Hermanos. Todos amamos y respetamos al rey, pero esto y esto no es justo y si ni siquiera podemos proteger el honor de nuestros héroes, personas que valientemente han dado sus vidas por la sociedad vampírica, ¿para qué hemos luchado en esta guerra? dijo Severus mientras activaba su habilidad especial de manipulación de voz, controlando las emociones de la multitud en la palma de sus manos. Si están de acuerdo conmigo, les pido a todos que se unan a mí en el canto para liberar a Max Rajput, para que el rey pueda escucharlo dentro de su habitación y darse cuenta de que sus súbditos exigen respuestas. El 3 y. 3 y 2 y. 1 injusticia para Max. Libera a los inocentes. Severus siguió contando de 3 a 1 y poco a poco más y más personas se unieron a él en el canto hasta que los 500 gritaron lo mismo. No fue sólo Reus quien escuchó este canto, sino todos los que estaban dentro del fuerte Aurelius. Pronto, los funcionarios del clan Aurelius estaban por toda el área y dispersaron con fuerza a la multitud, pero Severus ya había logrado lo que se le ordenó hacer. El retroceso había comenzado. El celular de Max. La celda donde estaba encarcelado Max estaba en completa oscuridad. Incluso si Max quisiera, no podría leer el libro que había obtenido del almacén universal aquí a menos que pudiera manifestar una pequeña fuente de luz aquí. Afortunadamente para él, tenía el Agni Astra que, aunque no podía reponer su energía dentro de este entorno sin maná, ya tenía energía previamente almacenada que Max podía usar para crear una pequeña bola de fuego. Max controló la potencia de salida y creó una llama lo más pequeña posible para su uso funcional, ya que necesitaba tener en cuenta que la llama era como una linterna que ahora funcionaba con combustible limitado. Como no tenía idea de cuánto tiempo exactamente estaría atrapado dentro de esta celda, Max sabía que necesitaba racionar tanto como fuera posible. La pequeña llama iluminó la oscura sala de la celda, y Max pudo ver el entorno en el que se encontraba y que ya había intuido. Era tan malo como imaginaba, pero no prestó mucha atención a su entorno ya que estaba completamente concentrado en la portada del libro que tenía en sus manos. El dios primordial de la guerra el nombre en sí sonaba siniestro y terriblemente cercano a su propio título de dios primordial otorgado por los celestiales. Su corazón se aceleró cuando abrió la primera página, pero antes de que pudiera comenzar a leer, fue bruscamente interrumpido por su compañero de celda de al lado cuando, por primera vez, Ulrich, el dios hombre lobo, le habló a través de las gruesas paredes. ¿Qué pasó, eh? ¿Vampiro primordial? Los latidos de tu corazón son tan fuertes que me hace sentir como si estuvieras perdiendo la cabeza. Relájate. Si quisieran matarnos, lo habrían hecho hace mucho tiempo, dijo Ulrich mientras Max escuchaba su voz y ponía los ojos en blanco, su vecino estaba demasiado engreído. ¿El gran dios derrotado Ulrich hablándome? Oh, cómo ha cambiado mi fortuna, dijo Max de manera un poco dramática y extremadamente sarcástica mientras Ulrich se echaba a reír en la puerta de al lado. Tomó el sarcasmo como un buen deporte y respondió. Por supuesto, es nuestra tierra santa, el lugar de nacimiento de nuestras dos razas. Max, que no tenía idea sobre el nacimiento de las razas, pareció perplejo ante esta revelación y respondió cautelosamente ¿qué quieres decir? Ulrich, que se estaba riendo hace unos momentos, de repente se puso muy serio y dijo. Oye, ¿qué te han dicho exactamente los vampiros modernos sobre la leyenda de Ixtal? Había un tono en su voz que parecía como si fuera un volcán a punto de hacer erupción. Solo escucharlo hizo que Max sintiera la emoción cruda que Ulrich estaba sintiendo mientras entrecerraba los ojos y narraba todo lo que sabía sobre el pasado de Ixtal lo mejor que podía. Le contó a Ulrich sobre la luna que estaba bloqueada por las mareas contra el sol, bañando el planeta en un eclipse lunar constante, dándole el tono rojo característico. Le habló del Sanguis, el río de sangre que se originó en los glaciares donde supuestamente los vampiros modernos lucharon contra los hombres lobo bajo el último rey vampiro hace muchos siglos y el hielo se tiñó de rojo permanentemente debido a todo el derramamiento de sangre, regresando. Rojo a Sanguis. Le contó sobre la profecía que rodea al vampiro primordial y las palabras del último rey. También le contó sobre el palacio de Regus y cómo la administración actual solo permitió que vampiros muy limitados vivieran en Ixtal nunca durante más de 20 años y todas las demás trivialidades que sabía sobre el planeta y su historia. Cuando terminó su relación, Ulrich empezó a burlarse y a reírse con una risa casi maníaca. Durante dos minutos completos aulló y rió como si acabara de sufrir un colapso mental, pero luego su voz se volvió ofendida y casi lastimera mientras murmuraba como un cachorro herido se acabó, han lavado nuestra verdadera historia con mentiras y ahora que han perdido. La guerra, la verdadera narrativa se perderá para siempre en las arenas del tiempo. Ellos han ganado y... Esos despreciables bastardos han ganado y... Max levantó una ceja cuando los puntos parecieron conectarse. Era de conocimiento común que fueron los ganadores quienes escribieron los libros de historia, pero hasta ahora Max nunca había comenzado a considerar que la historia de la capital de los vampiros y su tierra santa podría ser en realidad una gran mentira. ¿Qué pasó hace millas de años? ¿Cuál fue la historia entre los vampiros y los hombres lobo? Mientras tanto Rudra había comenzado a entrenar a Haki y Ami en un modelo de diversión, juego y aprendizaje. Después de destrozarse el cerebro pensando en cómo soportársela sus mimados hijos, Rudra comprendió que si quería entrenarlos tenía que entrenarlos sin hacerles sentir que estaba entrenando. Por lo tanto, jugaba con ellos como balón prisionero e imitaba la acción para enseñarles valiosas lecciones sobre reflejos y postura. Los niños no sólo disfrutaron muchísimo de su entrenamiento, sino que también lo colmaron de abrazos y besos que a Rudra le parecieron extrañamente satisfactorios. Se sintió un poco raro cuando su hijo Haki lo besó, pero el niño no conocía el estigma que rodeaba sus acciones, lo que puso a Rudra en una situación aún más difícil. Sin la sociedad y los estándares sociales a los que ajustarse, sus hijos estaban dentro de su propia burbuja, sin entender si serían juzgados por sus acciones. Era algo bueno y mal o al mismo tiempo, pero por ahora Rudra decidió centrarse sólo en el aspecto bueno. Por la noche, se sentaba con los tres niños y les enseñaba matemáticas y ciencias antes de acostarlos con su propia historia de guerra épica. Aparentemente, en su ausencia, sus esposas ya les habían contado constantemente a los niños lo fuerte que era su padre, por lo que los niños ya estaban hipnotizados por sus hazañas. Pero escuchar la historia del propio Rudra hizo que el asombro que sentían hacia él se multiplicara por diez, ayudándolo a solidificar lentamente su posición como la única figura de ídol o a la que debían admirar. Punto de vista de Max. La tristeza en la voz de Ulrich cuando dijo que la verdadera historia estaba destinada a perderse para siempre conmovió un poco el corazón de Max. Max no era alguien que se preocupara mucho por la justicia y la verdad si no eran asuntos que le afectaban directamente, pero de alguna manera sentía que necesitaba saber la verdad detrás de la verdadera historia de Ixtal. ¿Cuál es la verdadera narrativa? Max preguntó con sinceridad mientras Ulrich dejaba escapar un profundo suspiro y comenzaba a narrar la verdadera historia de Ixtal. Ixtal es la Tierra Santa. Una tierra donde nuestro progenitor decidió construir su morada. De tu versión de la historia se desprende claramente que los vampiros modernos lo niegan. N55 C5-55-1N Pero lo cierto es que los vampiros y los hombres lobos son ambos descendientes de un progenitor común. Somos medio hermanos que compartimos madres diferentes pero un padre común. Cuando digo vampiro, me refiero a los de tu especie. Los vampiros primordiales, los amos de la sangre, no el grupo despreciable que hoy se hace llamar vampiros. Pero sí, la verdad del asunto es que tanto el primer vampiro primordial como el primer hombre lobo tenían el mismo ancestro y tenían los mismos derechos sobre su hogar ancestral en el planeta Ixtal. Cuando nuestro antepasado dejó el universo y ascendió al reino celestial, dejó sus tesoros más valiosos en Ixtal y creó un planeta con abundante vitalidad donde los mortales no envejecían y de donde emanaba el río de la vida. Las leyendas llamaron al tesoro que dejó la semilla de vida, un tesoro de nivel 10 capaz de otorgar a los mortales la inmortalidad y a los dioses ancianos la oportunidad de revertir su envejecimiento y se rumoreaba que estaba colocado al comienzo del glaciar donde se originaba el río Sandris. Antiguamente Ixtal tenía luz solar. Era un planeta de abundancia, uno donde la vegetación y las hierbas crecían por todas partes. El sanguis era tan claro como un cristal y su agua era sagrada, teniendo propiedades curativas como resultado de estar mezclada con los poderes de la semilla de vida en origen. Si uno lo vertía sobre sus heridas sanaban, si lo bebía, su cuerpo se libraba de todas las dolencias. Tanto los vampiros como los hombres lobo disfrutaron de sus efectos mágicos y vivieron en armonía en el planeta. Una vez cada tres años, la herencia del antepasado se abría dentro de las montañas nevadas del norte y los jóvenes eran enviados a probar suerte para obtener habilidades y legado. Todo funcionó sin problemas durante miles de años, pero todo se fue al garete por la misma razón por la que la mayoría de las hermandades se desmoronan, y por el estúpido atractivo de las mujeres dijo Ulrich mientras dejaba escapar un suspiro muy profundo. Los ojos de Max se abrieron con incredulidad. La versión de Ulrich de la historia de Ixtal era completamente diferente a lo que Max podría haber pensado en su imaginación más salvaje. Ixtal le parecía un planeta rojo. Sombrío, misterioso y oscuro. El tipo de lugar perfecto para que viviera un vampiro primordial que tenía alergia a la luz del sol. No podía imaginar que fuera un planeta de abundancia, o que Sanguis fuera el río de la vida. La diosa de la luna-luna. Esa perra era la prometida del monarca hombre-lobo en ese momento. Los dos estaban enamorados y se suponía que se casarían, pero en secreto ella estaba teniendo una aventura con el monarca vampiro en ese momento. Cuando quedó embarazada antes del matrimonio, nuestro antepasado, el monarca hombre-lobo, decidió asumir la responsabilidad y retrasar la fecha del matrimonio antes de que ella comenzara a aparecer para salvar su honor. Pero ¿quién hubiera pensado que su hijo al nacer resultaría ser el primer vampiro moderno y no un hombre-lobo? Naturalmente, esto causó un revuelo entre la sociedad de hombres-lobo y la niña y su madre fueron encarceladas. El monarca vampiro en ese momento nunca debería haberse acostado con la prometida de otro hombre, pero fue sólo después de que el niño nació y resultó ser suyo que decidió que necesitaba abalanzarse y salvar el honor de luna, ya que asumió la responsabilidad del nacimiento y decidió ir a salvarla de la prisión en la que la mantenían. Estalló una gran guerra entre los vampiros primordiales y los hombres-lobo. La verdadera gran guerra que se libró en Ixtall y el que tiñó de rojo los Izebergs y convirtió a los sanguis del río de la vida al río de sangre. Cientos de millones murieron en ambos extremos de esta guerra y la conclusión se llegó cuando Luna interfirió en la batalla desde la prisión en la que se encontraba y creó una luna celestial que estaba bloqueada por las mareas contra el sol, poniendo a Ixtall en una sombra permanente, eliminando el perjuicio. Eso impidió que los vampiros primordiales alcanzaran su verdadero potencial como guerreros. Fue sólo entonces que los vampiros primordiales ganaron la batalla y Luna fue rescatada junto con su hijo, pero ahora la diosa de la luna estaba llena de un odio ilimitado hacia los hombres-lobo que la encarcelaron y transmitió ese odio a su hijo y a todos los demás niños que ella ha tenido con el monarca vampiro a partir de ese momento. Fueron necesarios algunos miles de años más, pero la población de vampiros Moleuna prosperó y decidieron que sus ancestros más fuertes y parecidos a bestias, que tenían ciclos diarios de sed de sangre, eran demasiado peligrosos para que se les permitiera vagar libremente por el universo y decidieron cazarlos para extinción. En aquel entonces, era Titus quien era el rey y reunió a toda la sociedad vampírica para matar a los vampiros primordiales y extirparlos de su tierra ancestral en Ixtall y fue allí donde los hombres-lobo vinieron al rescate de sus hermanos primordiales y los celebró la segunda gran guerra. Esta es la guerra que describen en sus libros de historia. La lucha en la que, en el mejor de los casos, unos pocos millones murieron y los hombres-lobo que habían venido a apoyar a sus hermanos primordiales se vieron obligados a huir de una batalla perdida. Es a partir de este día que los mestizos endogámicos, los vampiros modernos, tomaron el control de nuestra tierra santa y ha sido el status quo desde entonces dijo Ulrich mientras parecía deprimirse con sólo narrar la verdadera historia. Si bien Ulrich no entendía cómo los sanguis se comunicaban con Max, para Max muchas cosas ahora tenían sentido. Muchas preguntas que antes no tenían respuesta para él ahora parecían resolverse al comprender por qué los sanguis parecían pedirle repetidamente que vengara a los caídos. Finalmente pudo entender de dónde surgían las verdaderas emociones del río y su corazón ahora simpatizaba un poco con ello. La historia de los vampiros y los hombres-lobo estaba más entrelazada y confusa de lo que había imaginado y aparentemente el antepasado de Asiva también tuvo parte en ella. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse en la madriguera del conejo para ordenar el conocimiento que acababa de recibir, Ulrich habló con voz triste. La peor parte es que en los muchos miles de años de aislamiento en los que los hombres-lobo fueron rechazados por primera vez por los vampiros primordiales, hasta que acudieron en su ayuda, Ixtal perdió su tesoro más valioso, la semilla de la vida. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero cuando regresamos, Sanguis ya no era tan potente como antes y la vitalidad del planeta se había reducido a una fracción de lo que solía ser. Si bien nadie puede estar seguro, creemos que la semilla ahora está con la diosa de la vida, el pilar de la bondad en tu facción de la luz, el individuo despreciable al que llamas Beniobe, pero como terminó en sus manos sigue siendo un verdadero misterio. Dijo Ulrich, que quedó completamente deprimido y callado después de transmitir este último hecho. La historia de los vampiros modernos no fue nada noble. Max ya sabía cómo los descendientes de Luna, los Newblade, fueron explotados por la sociedad vampírica para crear nuevas líneas de sangre. Pero sólo ahora comprendió que los vampiros modernos no ganaron Ixtal derrotando a los hombres-lobo y expulsándolos de este planeta. De hecho, lo habían ganado matando a sus propios antepasados y repintando la historia de su brutalidad como una gran batalla de justos contra injustos. A Max no le sorprendió lo tergiversada que estaba la historia. Sin embargo, sintió que se estaba perdiendo el panorama completo. Definitivamente había más en la historia de los vampiros y lo que realmente sucedió, y la semilla de vida perdida era una prueba de que había más en la historia que se perdió en las arenas del tiempo. Por alguna razón, Max sintió que Veniogre debía saber más sobre lo que sucedió exactamente, pero no estaba en condiciones de interrogarla en ese momento. Veniogre era una de esas diosas que era el individuo más protegido y venerado en todo el universo con el mayor número de seguidores religiosos entre los mortales por encima de cualquier otro dios. Las flores florecían dondequiera que caminaba y se decía que había dado a luz a la diosa de la luna-luna y al dios del sol de Helios, pero nunca estuvo claro quién era el padre. Dado que Luna estuvo estrechamente involucrada en la guerra entre los vampiros primordiales y los hombres lobo en la gran guerra original de Ixtal, aquella después de la cual la semilla desapareció, definitivamente había otros poderes en juego, Max no tenía dudas al respecto. Sin embargo, la historia de Ulrich le dio a Max mucho en qué reflexionar, razón por la cual finalmente decidió retrasar la lectura del libro del dios de la guerra primordial hasta el día siguiente, ya que deseaba pasar el día organizando y procesando el conocimiento que tenía. Acababa de recibir. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla dimensional. Fue un día histórico en el campo de batalla dimensional ya que después de perder completamente toda la moral para luchar, los guerreros de la facción oscura votaron sobre la oferta de Micheal de rendirse y con más del 92% votando a favor de la rendición, la guerra dimensional finalmente terminó con una victoria arrolladora. Para la facción de la luz. Notificación del sistema. Felicitaciones a la facción de la luz por ganar la guerra dimensional y convertirse en la única facción que existe dentro del universo. M5 5 y 5, 5 y 5, en todos los líderes de la facción victoriosa serán invitados a formar un nuevo orden universal que se impondrá por igual en todos los mundos que se integrarán al universo a partir de ahora. En cuanto al destino de las actuales tropas de la facción oscura y de los no combatientes, así como de sus territorios, lo decidirán los vendedores como se decidió previamente antes del comienzo de la guerra. La notificación de la reina envió una ola de alegría y júbilo por todo el campamento de la facción de la luz. Después de meses de lucha en el campo de batalla más duro del universo, la facción de la luz finalmente triunfó. El bien había vencido al mal y lo peor de la oposición había sido vencido. El universo ahora iba en una mejor dirección y se suponía que llegaría un momento de gran prosperidad y alegría. O al menos lo que esperaban las masas comunes. Sin embargo, los monarcas, quienes se suponía que debían liderar a la ahora victoriosa facción de la luz hacia una nueva era de paz y armonía, no estaban celebrando lo más mínimo. Los monarcas entendieron que era la existencia de la facción oscura y su constante amenaza lo que unía a la facción de la luz y les impedía pelear innecesariamente entre sí. En el nuevo orden universal no habría ningún enemigo común. Ya no habría dos gradas separadas para sentarse en la arena de los dioses. Ya no habría bien versus mal, sino sólo interés propio versus interés propio. Para los monarcas, la victoria les había dejado la monumental tarea de crear el nuevo orden universal, un nuevo conjunto de leyes para la reina que serían justas en la superficie pero secretamente beneficiosas para su monarquía en particular. Una cosa era ganar la guerra y otra explotar el botín de guerra. Mientras tanto Regus Aurelius Regus se sirvió un vaso de alcohol cuando escuchó la noticia sobre el fin de la guerra dimensional. En los próximos dos días podría abandonar este lugar maldito y regresar a Ixtal, con su amada esposa, pero comprendió que una vez que regresara a casa, además de la gran reunión para decidir el orden universal, también necesitaría prepararse para los asuntos domésticos. Pronto, la tapalera de la guerra dimensional ya no estaría a su disposición para retrasar la investigación sobre Max Rajput y hasta el momento no le gustaba cómo estaban resultando las cosas. Había sofocado la rebelión de Lucio y puesto en orden la casa de Aurelio, pero no había logrado poner a Julián o bajo su influencia. Había tratado de explicarle tácticamente a Julián que no importaba si el hecho de que el niño fuera realmente un vampiro primordial o no. Que era una amenaza que necesitaba ser neutralizada con mucha sensatez, pero el generalmente complaciente patriarca del clan César no captó demasiado bien sus insinuaciones. Regus tuvo la impresión de que la guerra dimensional y pasar tiempo con Vega habían cambiado a Julián. Estaba lleno de un sentido de justicia y rectitud que era imparcial e inflexible. Regus siempre había sabido que el hombre era leal a la sociedad vampírica, pero nunca lo había visto en desacuerdo con él en política. Incapaz de cortejar a César, la presión sobre él iba en aumento, pero no sabía que entre ese momento y la reunión la situación iba a empeorar mucho. Ahora que la guerra había terminado, las instrucciones que Max había dejado a sus amigos y aliados de confianza de repente se volvieron aplicables. La danza de las sombras había comenzado. Punto de vista de Severus. Las instrucciones de Max para Severus fueron muy claras. Hasta el punto en que la guerra aún no había terminado, Severus debía agitar a pequeñas multitudes y mantener el tema fresco en la memoria pública, pero una vez que la guerra terminara, se suponía que arruinaría la fiesta de la victoria de las verdaderas élites. Con la reina universal anunciando una gran victoria para la facción de la luz, todos celebraban como si no hubiera un mañana. Se podía ver el optimismo de la gente como una simple vista, para ellos este evento fue innovador, era el fin de todo mal e hizo que Severus se sintiera un poco culpable por agitarlos en este hermoso día, pero tenía que hacerlo. Hacer lo que tenía que hacer para garantizar la liberación segura de Max. Caminó hacia la multitud de humanos que bailaban con la cabeza gacha. De vez en cuando, había alguien que tiraba de su brazo y le pedía que bailara con ellos, pero Severus se negaba cortésmente mientras continuaba adentrándose cada vez más en el campamento élite. Cuando estuvo cerca del centro, el área donde estaban ubicadas las tiendas de los ancianos y el maestro del gremio y donde el grupo de la victoria era más denso, decidió que ese era el lugar perfecto para su discurso. Aunque el lugar estaba sucio, plagado de restos de comida caídos, sudor y alcohol, lo que provocó el desorden de limpieza de Severus, haciéndolo desear poder limpiar el lugar primero y luego todo el campamento de élite, reprimió el deseo y se concentró en la tarea en cuestión. Aclarándose la garganta, tomó una botella de alcohol de un lado y la estrelló con fuerza contra el suelo para llamar la atención de todos. Chocar el sonido del cristal al romperse hizo que algunas cabezas giraran con una sonrisa burlona, pero cuando vieron el rostro serio de Severus dejaron de bailar y le prestaron atención por un segundo. Hermanos del gremio True Élites, dijo Severus, su voz imbuida de la magia del clan Saint Maximus mientras lograba detener el grupo bruscamente mientras todos se giraban para prestarle atención. Pido disculpas por arruinar una velada tan hermosa, pero he venido hoy aquí porque no tengo otra opción, he venido aquí hoy como un hermano del clan Globfall, un clan donde muchos de ustedes han luchado hombro con hombro contra los mercenarios en esta guerra dimensional, un clan encabezado por el hermano menor de su maestro de gremio y... Max Rajpuk dijo Severus con dolor y desesperación evidente en su voz ya que realmente parecía que no tenía otra opción y había venido aquí porque era el último recurso. Si aún no lo saben, permítanme arrojar algo de luz sobre el hecho de que fue Max quien ayudó a su hermano mayor en la lucha contra Lucifer y creó el hechizo de barbera de aislamiento que evitó que la reina interfiriera con la pelea. Arriesgó su vida para asegurarse de que la facción de la luz lograra esta victoria instrumental y, sin embargo, el propio hermano de Shakuni ahora está encarcelado por los vampiros porque se niegan a aceptarlo como uno de los suyos. M5 está encarcelado junto al peor enemigo de los vampiros, los hombres lobo, y siendo tratado lo más duramente posible, dijo Severus mientras se arrodillaba en ese momento para lograr el máximo efecto dramático. Vengo aquí hoy para rogarte, por favor convence a tu maestro de gremio ni a Tuit para que presione al rey Reus Aurelius para la liberación segura de nuestro Lord Max, dijo Severus mientras aplaudía y lucía extremadamente lamentable. Internamente, debido a que lo obligaron a arrodillarse sobre una superficie sucia, literalmente se sentía lamentable, por lo que su actuación parecía mucho más natural. La sangre goteaba de su nariz cuando se había dirigido a una multitud demasiado grande con sus poderes, pero sólo aumentó la teatralidad ya que una vez que terminó su discurso, la indignación entre las verdaderas élites fue increíble. ¿Cómo se atreven a intimidar a Max? ¿Se atreven a intimidar al hermano del maestro del gremio? ¿Nos toman como débiles? Guerra. Esto llama a la guerra. Vamos a quemar Ixta las cenizas. Max también es una élite, uno para todos y todos para uno. De ninguna manera lo dejaremos sufrir. Severus escuchó pacientemente la indignación pública y dejó que sus emociones se acumularan mientras en cuestión de minutos el asunto llegó a la atención de Nea Tuit y Severus fue llamado a su oficina para una reunión privada. En la reunión privada, Severus explicó con gran profundidad la situación que rodeaba a Max y Nea Tuit parecía bastante enojado por la decisión de Regus Aurelius de encarcelarlo. Asegurándole a Severus que no dejaría pasar este asunto en la próxima reunión del consejo, lo despidió. Satisfecho, Severus abandonó el campamento de élite con una sonrisa en su rostro mientras las tropas ya no estaban celebrando sino hablando de cómo querían aplastar la cara de Regus Aurelius bajo sus talones. Esta indignación pública fue el mejor indicador de que Severus había tenido éxito en su misión. Mientras tanto Sebastián así como Severus tenía instrucciones de dirigirse al campamento élite, Sebastián tenía instrucciones de ir al campamento ángel y solicitar una audiencia con Azriel. El campamento de ángeles no se parecía a ningún otro campamento que Sebastián hubiera visto hasta ahora y le molestaba como cada ángel que veía, ya fuera hombre o mujer, lucía inmaculadamente hermoso más allá del ámbito del sentido común. No todos tenían las perfectas alas blancas como la nieve, ya que algunos tenían gris claro y otros gris oscuro, pero el color de sus alas, aparte de su color de piel, era blanco lechoso y ninguno parecía tener una mota de pelo en la cara. Y el cuerpo. Sebastián con su espesa barba destacaba y era el centro de atención por donde caminaba, pero eran las risas de las mujeres que lo veían lo que más le molestaba. «No has pasado una noche conmigo, este hombre pequeño es un maravilloso placer para las mujeres en la cama» pensó Sebastián internamente mientras pensaba con orgullo en su récord de 2, 1 segundos y caminaba con la barbilla en alto. Los ojos de Sebastián se abrieron hasta el tamaño de los platos más grandes de las fiestas reales cuando vio por primera vez a Azriel. Si la belleza fuera una moneda de cambio, Azriel haría que los señores y damas más ricos del universo parecieran mendigar en las calles. Ella brillaba tanto que incluso los soles gemelos de su mundo podrían haber considerado atenuar sus luces con humildad. Su cabello fluía como la melena del primer Pegaso, que se decía estaba hecha de lágrimas de ninfas encantadas y de los sueños de antiguos magos. Cada pluma de sus alas parecía hecha a partir de los jirones plateados de las nupes más raras, revoloteando con la gracia de una legión de sílfides bailando con la brisa de la mañana. Sus ojos brillaban como las piedras preciosas de las minas perdidas de la hortalía, de las que se rumoreaba que habían sido tocadas por la esencia de cada ser celestial. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba, pensando que incluso el fenómeno más raro, como el nacimiento de un fénix bajo un eclipse lunar, palidecería en comparación con ella. Había oído hablar del amor a primera vista en los viejos cuentos, pero esto era más como estar envuelto en el hechizo de amor más poderoso que se apoderaba de su corazón y su mente. «Me gusta Max», confesó Azriel de inmediato cuando notó la mirada soñadora en el rostro de Sebastián cuando el enano babeante instantáneamente tragó su saliva y recuperó el enfoque en sus ojos. Su gusto apenas alcanza la copa C. Esme. Su pelo y. Ja, prefiero las pelirrojas de todos modos. Sus uñas y. Hasta luego, si los entierra en mi piel me dolerá su expresión, ¿por qué está tan disgustada? Gato sombrío. Sebastián retrocedió inmediatamente ya que para él Max era lo primero y nunca miraría soñadoramente a su cuñada. Como su hermano ya había plantado una bandera en este suelo primero, por derecho le pertenecía. «Ejem, estoy aquí porque Max me envió un mensaje importante», dijo Sebastián mientras recuperaba su concentración en la tarea en cuestión y ya no se distraía con la belleza de Azriel. «Por favor habla», noble enano dijo Azriel mientras escuchaba su dulce voz. A Sebastián se le puso la piel de gallina y casi se distrajo. «Eso, uh, sí, Max está encarcelado por Regus, la razón es el estigma que rodea a los vampiros primordiales en la sociedad vampírica, pero el cuid de la cuestión es que ni siquiera es técnicamente un vampiro primordial y su valor para la facción de la luz. En esta guerra es innegable. Así que espera que compensas al arcángel Miguel para que presione a Regus para su liberación en la próxima reunión» dijo Sebastián mientras miraba directamente al piso de abajo para ocultar su sonrojo y lo sonrojado que se veía. «No creo que mi hermano esté de acuerdo», dijo Azriel, «pero antes de que pudiera completar la frase, Sebastián la interrumpió. Max se convertirá en el futuro monarca vampiro. Esa es una realidad determinada y no algo que pueda suceder o no suceder. Shakuni ya es el luchador más fuerte del universo y lo he visto luchar contra Lucifer con mis propios ojos. Nadie puede detenerlo en la batalla y nadie es igual a él. Una alianza con Max significa una alianza con el futuro rey vampiro y Rudra Rajput. Si Micheal no ve el potencial de esa alianza, entonces ya no necesito convencerlo a usted ni a él. De hecho, estoy aquí hoy para pedir ayuda, pero no la necesito desesperadamente. Con o sin ángeles, Max saldrá de su prisión. «Pero entonces él sabrá, yo sabré exactamente quiénes son nuestros verdaderos amigos», dijo Sebastián mientras miraba a Azriel directamente a los ojos y salía de su habitación con confianza. Si realmente le gustaba a Max, las primeras palabras que salieran de su boca no deberían haber sido «Hermano no estará de acuerdo». Diablos, no lo haría. Si Micheal no entendía el verdadero valor de un aliado como Max, muy bien no podría hacer nada, pero luego llegaría un día en que Max sería rey y los ángeles necesitarían su cooperación y ese día sería el turno de Max de decidir si quería ayudar o no. Mientras tanto Ana, mi yerno no está muerto, jajajajaja, sabía que ese va. Durante algunos años desde la ausencia de Rudra, el rey elfo había estado lamentando su decisión de casar a su hija con Rudra, pero ahora que estaba vivo y era más poderoso que nunca, estaba más que eufrico. Ojalá hubiera podido matar a ese despreciable soberano elfo oscuro elegast con mis propias manos, pero desafortunadamente fueron los ángeles quienes tuvieron el privilegio de realizar esa matanza. Pero no te preocupes, haré que los elfos oscuros nos sirvan durante las próximas quince generaciones después de esta guerra. A cada hogar de elfos se le asignarán esclavos y el derecho de matarlos unilateralmente si es necesario. Hazlos trabajar en las granjas. Haz que lleven la carga como mulas. Haz que limpien los suelos de nuestras casas y arreglen nuestros jardines. Nos han acosado durante demasiado tiempo, es hora de que aplaudamos ahora, dijo el rey elfo mientras los alborotadores elfos en la sala vitoreaban como locos. Este no era un comportamiento que convenía al dios de la facción de la luz, pero la idea de tener poder absoluto sobre los vendedores llegó directamente a la cabeza de los ganadores. Fue dentro de este ambiente ruidoso que Ana hizo su entrada al campamento de los elfos e inmediatamente se convirtió en el centro de atención. «Mi encantadora hija, jajaja, cuán afortunada tengo de verte en este hermoso día», gritó el rey elfo cuando Ana entendió por su comportamiento que el hombre estaba absolutamente borracho. Considerando el hecho de que era casi imposible que un dios se emborrachara tanto, el rey elfo debe haber bebido una gran cantidad de alcohol de la más alta concentración para que esto sucediera. M5 Pero estar borracho era una ventaja para Ana, ya que hacía que su petición fuera mucho más fácil de entender.